Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. Mientras tanto, en la isla en el centro del lago, el enorme muro revela al impresionante Senan, que es la máxima autoridad en el mundo del alma de los cadáveres. Sala Céntrica 46. Después de que estalló el viaje, la Sala Central 46 declaró el estado de emergencia y no se permitió la entrada a nadie. Deshabitado. Conociendo la situación de la Sala Central 46 en ese momento, solo estaba siguiendo ciegamente las instrucciones emitidas por la Sala Central 46. Ahora. Enorme sala de conferencias. Lan Ran Yousuke tenía una cara plana y las gafas de montura cuadrada revelaban una atmósfera elegante. Cintura. Ahorcajadas en diagonal sobre un cuchillo cortante llamado Kagami Shuiyue. En frente de él. La sangre fluyó, había cadáveres por todas partes. En las últimas décadas, los nuevos integrantes de la Sala Central 46 han perdido la voz. Ahora, se puede considerar que hizo lo mismo que Immortal Wo Okianye. Los ojos de Lan Ran se entrecerraron ligeramente. Pensé en el chico que bebía y se divertía todos los días, pero era tan misterioso que nadie podía ver a través de su verdadera fuerza. Bajo la orden emitida por Lan Jane en nombre de la Sala Central 46. Todo el reino del alma del cadáver se ha convertido en una marioneta en manos de Lan Ran. Dong Xi'an, siempre presta atención a las puertas del reino del alma del cadáver y al mundo actual. Lan Ran miró a Dong Xi'an Yousuke, con la misma sonrisa plana en su rostro de siempre, y sus palabras fueron suaves como una brisa primaveral. Meramente. Con la escena de cadáveres por todas partes, la gente no puede evitar sentir un poco de frío en el corazón. Lord Lan Ran, es solo el poder de combate de un capitán, tienes que preocuparte tanto. Ichimaru Silver seguía sonriendo. Las comisuras de la boca están tan al revés como siempre. Lan Ran simplemente tenía una cara plana y nadie podía ver a través de los pensamientos en su corazón. Dong Xi'an, por su parte, quiere ser ciego incluso si lo es. Entonces, entiende también, el teñido azul protege contra mil noches de madera en descomposición. La mayor incertidumbre en este plan. También había escuchado muchos rumores sobre las mil noches del bosque inmortal. Originalmente, Immortal Wo Okian Ye y Lan Ran Yousuke son los mejores estudiantes de la escuela y se les puede llamar los primeros genios del mundo del alma del cadáver. Por supuesto, esto es en el caso del poder ocultante del índigo. Los genios del mismo año, Kizuke Uraara y Yoruichi Shikaedein, fueron expulsados al mundo actual y no pudieron realizar actividades de manera recta. Solo mil noches de madera inmortal. Ahora sigue siendo el noble más grande, el jefe de la familia inmortal Mu Yi, al mismo tiempo, también es el capitán del segundo equipo, uno de los equipos más poderosos. Monografía. Más alto que los tres. En el mundo del alma del cadáver, hay una influencia indescriptiblemente enorme. Sin embargo, en términos de la personalidad de Senyue. Además de su actuación entre semana, es demasiado extraño, incluso se bebe todos los días por diversión, nadie lo ha visto practicar. Sin embargo, su fuerza sigue siendo insondable, incluso hasta ahora. Durante 100 años completos. Nadie puede sacar su esvástica. Nadie puede adivinar lo que hará y existe una gran incertidumbre sobre el plan. Aunque, ahora está vivo. Quizás cuando volverá de repente. Esto es teñido índigo, absolutamente intolerable. Dong Xi no dudó. Se dio la vuelta y se fue, caminando así a la puerta que conecta el reino del cadáver del alma y el mundo actual. Lan Ran todavía estaba de pie con las manos en las manos, y en sus ojos tranquilos, había una profundidad indescriptible, así como también soledad. Ahora. En este mundo, Toussaint Nix Entertainment City. Capitán Mil Noches. Se ha construido su bosque de carne de Winniepool. Abajo. Dijeron respetuosamente los miembros del segundo equipo. Bien. Las comisuras de la boca de Qian Ye se levantaron ligeramente, tomó un sorbo de vino y se inclinó hacia el pecho de la joven. Acerca del bosque de carne de Winniepond. Ha estado construyendo durante décadas, utilizando mucha mano de obra y recursos materiales, reuniendo a la mayoría de los artesanos calificados en el mundo del alma del cadáver, y construyó un super edificio. Adentro, vino para la piscina. Carne fresca en un bosque. Además, también contiene todas las instalaciones de entretenimiento de este mundo. Y cuando estaba vivo, Crusade Bee y Bahía eran supervisores y supervisaban la construcción del bosque de carne del estanque de sake. Tan pronto como fue construido, me notificarán inmediatamente. Bien. Immortal Woj Kian Ye asintió con satisfacción. Más tarde. El mundo del alma del cadáver tiene el pabellón de las mil noches y el bosque de carne de Winniepool, y en este mundo, también está la ciudad del entretenimiento de las mil noches. Ahora mismo, es casi un círculo falso. El plan para extender el palacio en los tres reinos se ha completado en más de la mitad. De todos modos, llevo unos meses descansando en este mundo. Simplemente ve a ver el bosque de carne del estanque de vino, cambia el lugar, cambia el estado de ánimo. Capitán, ahora que el paso entre el mundo actual y el reino del alma del cadáver ha sido bloqueado, si quiere regresar, tendrá que esperar un rato. Abajo. Dijo suavemente el subordinado del segundo equipo. El pasaje está bloqueado, e incluso si es una fuerza de nivel de capitán, es imposible viajar al reino del alma del cadáver desde este mundo. Immortal Woj Kian Ye simplemente agitó la mano y bostezó para obligarlo a retirarse. Reino del alma del cadáver. Terrenal. Círculo imaginario. Los tres mundos actuales están bloqueados por la desconexión. Sin atravesar la puerta, es simplemente difícil entrar al reino del cadáver del alma desde este mundo. En el original. También Kisuke Uraara, este destacado científico. Se construyó una puerta extremadamente inestable para permitir la entrada al grupo protagonista y a otros. Pero. Todo esto. Para él no hay ningún obstáculo. Immortal Woj Kian Ye agitó la mano y todas las chicas de la habitación se marcharon respetuosamente y cerraron las cortinas para él. Mientras tanto. En su mano apareció un cuchillo cortante con líneas negras y rojas y una fuerte aura asesina. El cielo está roto. Cientos de años disfrutando de la vida, lo que se ha mejorado no es sólo la presión espiritual, sino también el puño y el fantasma. Los cielos se rompen y el horno se templa naturalmente. Ya existe el poder del sistema de reglas, y es un sistema de reglas que puede cortarlo todo. Es verdaderamente digno del prestigio del cuchillo cortante más fuerte de la serie Fengrui. Alucinación. Memoria. Alma. Vitalidad. Todo, no puede resistir el filo de los cielos. El control de deslumbramiento de Temblade, Somalilulu. El líder de la técnica completa, el cambio de Tsukishima en el pasado. En los caballeros de la cruz estelar, el beso volador del aire de Pepe. Las flores de espejo teñidas de azul y la luna de agua. Todos los estados negativos deben ser eliminados. Ahora, ¿es sólo una barrera entre el reino del alma cadáver y el mundo actual, cómo es posible detenerlo? De repente, todo el kusacho, es como si hubiera sido presionado contra una montaña y el poder celestial estuviera en el cielo. Tan lejos como el ojo pueda ver, en un instante, se volvió completamente blanco. Todos ellos. Fue como si una mano grande me pellizcara, no pudiera respirar y un fino sudor frío corriera por mi espalda. Pero, el siguiente momento. La presión original desapareció sin dejar rastro y todo lo que acababa de suceder parecía una ilusión. La coerción se disolvió en el mundo. Terrenal. Hubo un disturbio. Dentro del límite. Estaba oscuro. La densidad de tiempo aquí es dos mil veces mayor que la del mundo exterior. Aísla perfectamente el reino del alma del cadáver y el tiempo y espacio de este mundo. Este es también el lugar donde los pecadores son exiliados en el mundo de los cadáveres del alma. Adentro. Hay una perturbación que ocurre cada siete días y no depende de la presión espiritual para sobrevivir, limpia toda la basura en el reino roto, seres vivos. Incluso si el poder de combate a nivel de capitán huye de él. Si no tienes cuidado, perderás la vida. Meramente. Ahora. El límite roto estaba vacío y en el suelo yacía un enorme cadáver parecido a un gusano, cuidadosamente dividido por la mitad. La cara es suave como un espejo. Toda la vida ha sido cortada. Lleva mucho tiempo muerto. Reino del alma del cadáver. Desastre de viaje. Robo de desastre de viaje. Ubicación, Wandering Soul Street. El poder de combate del vicecapitán más fuerte. Número de personas, 4. Con la aparición del desastre del viaje, la noticia pareció tener alas y se extendió salvajemente por toda la corte del alma. Entre ellos, el desastre de viaje más fuerte en realidad bloqueó un golpe del capitán del tercer equipo, Ichimarujin. En la corte LinkedIn, la gente común estaba desencantada. El poder de combate a nivel de vicecapitán, frente a ellos, ya es un gran hombre. Tribunal de tutela 13. Sede. En ese momento también reinaba una atmósfera tensa. Los capitanes sostuvieron una reunión. Yamamoto Motoyanagi Shigekoku estaba sentado en la cima, con muletas, y parecía un anciano con el viento entrecortado. Pero, abajo. Las expresiones de cada capitán fueron sumamente respetuosas y no se atrevieron a tener el más mínimo desprecio. Resuelva el desastre del viaje lo antes posible. Fortalece la protección de Rukia. Yuanli Usai simplemente dijo en voz baja, Algunos desastres de viaje parecidos a hormigas, no pueden hacer la más mínima ola en su corazón. El dios de la muerte más fuerte en mil años se revela por completo. Este es el capitán. El enmascarado Tamarín Villaje Suohin miró a Yamamoto Motoyanagi Shigekoku y los ojos se iluminaron. Si no fuera por la aceptación del capitán Yamamoto, ¿cómo podría él, que parece extraño, convertirse en capitán? El resto. Ellos también miraron al capitán y guardaron silencio. Ahora mismo. Haga clic. Haga clic. Sonó el sonido de una rotura, y junto a Yuanli Usai, el espacio fluctuó violentamente. ¿Eh? ¿Cuál es la situación? Todos se rascaron la cabeza, sacaron sus cuchillos y parecieron solemnes. Solo Yamamoto Motoyanagi Shigekoku, su viejo rostro temblaba y las comisuras de su boca se torcieron levemente. Lo más cercano a él, sintió una presión espiritual incomparablemente familiar. El siguiente momento. ¡Bum! El espacio explotó de repente. Vistiendo un traje colorido, un par de pantuflas en los pies y un par de gafas de sol. Parece ser un hermano que salió de vacaciones. Tan pronto como apareció, se desbordó y la aterradora e incomparable presión espiritual se extendió salvajemente. A juzgar por el grado, ha superado con creces el límite del capitán. El fuerte poder espiritual volará el techo. La cálida luz del sol caía sobre la calva del capitán Yamamoto. De repente, en la sala de conferencias, el rostro de Yamamoto Motoyanagi Shigekoku era tan negro como el fondo de una olla, mirando la madera inmortal Kianye con un rostro desafinado, sujetándose la frente con impotencia. El inmortal Mubai ya cerró los ojos de dolor, su hermano, ¿dónde hay alguna mirada noble? Don Xi'an Yao, Ichimaru Silver, Kashiwamura Suohin y otros tenían rostros distorsionados y grandes gotas de sudor frío caían sobre sus frentes. Solo por su aplastante presión espiritual pueden sentirse así. Originalmente, más tarde, se unieron al decimotercer equipo y no necesariamente vieron Immortal Woctoos and Nix una vez cada pocos años, y solo habían oído hablar de sus logros sobresalientes. Para este llamado talento del primer día, no existe cognición intuitiva. Ahora, finalmente entendido, este no es un poder dimensional en absoluto. La fuerza de Immortal Woctoos and Nix ha superado el límite del nivel de capitán. ¿Cómo puede ser tan fuerte su presión espiritual? ¿Es cierto que, como dijo antes, dormir puede aumentar la presión espiritual? Yu Siu Aliye, Gen Mu Giamba y los demás estaban desconcertados. Esto también es un problema para todos los capitanes. Solo el científico Nirvana miró fijamente el pasaje espacial que se curaba lentamente detrás de Immortal Woctoos and Nix, y sus ojos brillaban. ¿Cómo llegó mientras las puertas del reino del alma cadáver y el mundo actual estaban cerradas? ¿Es este un modo de transporte completamente nuevo? ¿O es su propia habilidad? Nirvana se tocó la barbilla y miró a Kianje Kianje, queriendo estudiarlo a fondo. Efectivamente, no entendí las instrucciones la primera vez. El cielo está roto. Incluso si puedes atravesar la barrera entre los dos reinos y entrar en el reino roto, querrás descender con precisión al área que deseas. También requiere mucha práctica. Immortal Woctoos and Nix sonrió perezosamente y saludó a todos los presentes, ocupados. Mientras tanto, también vi al nuevo capitán del decimotercer equipo de defensa de la cancha. Bajo la presión de su propio espíritu, Dong Xi Anwand, Ichi Marujin, Kashiwamura Suohin. No han experimentado la trama y su fuerza ahora está solo al nivel de los capitanes ordinarios. Kyu Siwalye, Immortal Mubaiya, Gong Mujianba y los demás son obviamente más fuertes, pero su respiración es un poco pesada. Lan Ran también estaba doloroso, su cuerpo temblaba levemente y el sudor le brotaba de la frente. Gafas de montura cuadrada, también inclinadas hacia un lado. Es digno de ser un tinte azul de nivel rey del cine, y es realmente dedicado. Immortal Woctoos sonrió y asintió. Ustedes continúen. Dicho. Directamente se alejó paboneándose y caminó en dirección al bosque de carne de Winniepool. El inmortal. Yuan Li Usai tenía una línea negra en su rostro y dejó de hablar, mirando a Kyange salir de la habitación. Los otros capitanes, Ichi Maru Silver, Kashiwamura Suohin y otros también dieron un suspiro de alivio, mirando la espalda de Kyange Kurumi, sus ojos. Fueron extremadamente complicados. Las condiciones para que Kyange se uniera al decimotercer equipo de Guardian Corps no eran un secreto. Su tratamiento. Muy superior que otros capitanes. Puede estar exento de la jurisdicción de cualquier persona. Incluso si la reunión a nivel de capitán es simplemente una caminata. Más de 50 años. Realmente sólo actúa como un apretón de manos. Libertad total. Pero, ¿su poder espiritual por qué puede llegar hasta este punto? ¿Es eso razonable? Muy irrazonable. Incluso Yamamoto Motoyanagi Shigekoku entrecerró los ojos ligeramente, incluso si tenía la misma edad que Senje Kurumi. Ninguno de ellos ha alcanzado ese nivel. Yuan Li Usai Soyoso y agitó la mano casualmente, dispersarse. Posteriormente. Date la vuelta y vete. Después de que se fueron las mil noches del bosque inmortal, la colosal presión espiritual que oprimía a todos se disolvió gradualmente. La expresión dolorosa de Lan Ran desapareció, con gafas de montura cuadrada, todavía luciendo elegante y amable. Ichimaru Silver volvió a entrecerrar los ojos, con una sonrisa en su rostro. En el momento en que el mundo del alma del cadáver está aislado del mundo actual, Immortal Wokto Usand Nix tiene la capacidad de viajar dos veces. Antes de provocar a Lan Ran, Dong Xi'an intentó en vano monitorear las puertas de los dos reinos. Tal vez. La nitidez de la madera inmortal mil noches realmente puede tocar el tinte azul. Esta batalla, las mil noches del bosque inmortal, es la mayor incertidumbre. En el recinto. La gente tiene mentes diferentes. Los otros capitanes también parecían un poco más relajados. Desastre de viaje, ¿bloqueaste un golpe de tu francotirador? Justo cuando Ichimaru Silver se giraba para irse, sonó una voz masculina profunda. Las comisuras de la boca de Ken Gianda se ampliaron y su mirada bestial miró a Ichimaru Silver. Con tu fuerza, el nivel del vicecapitán, ¿cómo puede ser tu oponente? Esa calamidad del viaje, la presión espiritual sobre su cuerpo es muy fuerte. Dijo Ichimaru Silver con una sonrisa, sin la menor vergüenza de ser bloqueado por un golpe. Es más, con el capitán mil noches aquí, no se puede decir que mi fuerza entre los capitanes sea fuerte. Oh. Es algo interesante, Genmu Giamba agitó su cuchillo dentado con interés. Cuando me uní por primera vez al equipo 13, luchó contra cada capitán, así como contra el capitán Yamamoto, y su fuerza mejoró considerablemente. Sin embargo, el inmortal Bosque Kianji a quien más quería desafiar y derrotar, había temido problemas durante décadas y rechazó su desafío. Y el paradero es errático y no se puede ver a su gente en absoluto. Era difícil lograr que atacara una vez, y no disfrutaba en absoluto la diversión de pelear, y fue instantáneo. Encuentra mil noches para pelear. Aburrido. Y los otros capitanes también estaban atormentados por su entusiasmo de lucha, e incluso el viejo Yamamoto dijo que si se atrevía a acosarlo nuevamente, lo mataría a cuchilladas. Su propio cuchillo de corte lleva mucho tiempo hambriento y sediento. Desear. El desastre del viaje que se produjo, ¿puedes soportarlo por un tiempo? La repentina aparición de Immortal Woctoos and Nils no afectó el funcionamiento de los trece equipos de Guardian Corps. Con las instrucciones del comandante, había más y más Shinigami patrullando en la corte de los espíritus, llegando a triplicar el tiempo habitual. Especialmente el undécimo equipo, está aún más a raudales. Además, también hay un grim reaper de nivel capitán sentado en la ciudad. Mientras la calamidad viajera se atreva a irrumpir en la corte del alma, definitivamente no podrá escapar de esa red de cielo y tierra. Viejo Yamamoto, ¿no hay alguna posibilidad de solucionar este asunto? Detrás de la sala de conferencias, dentro de la oficina de Yamamoto Motoyanahisa y Shigekoku. Kyora Kwarumsui, Ukitake Shiro fruncieron el seño. Rukia. Es miembro del equipo de Ukitake Juro, al que veía a menudo antes que Kyora Kwarumisu, y es una niña muy parentosa y trabajadora. Ahora, inesperadamente, debido a una sentencia en la sala 46, terminó así. Ella acaba de impartir el poder de la muerte, aunque es culpable, no usará la doble muerte. Ukitake Juro argumentó e intercedió por sus subordinados. No hace falta decir que. Esta es la decisión de la sala 46, y se debe obedecer la justicia del reino del alma del cadáver. Yamamoto Motoyanahisa oció fuertemente, interrumpiendo sus palabras. No muy a menudo. Kyora Kwarusui, que tenía barba incipiente en la barbilla, y Ukitake Shiro, que tenía el rostro débil y tosía de vez en cuando, se marcharon. Viejo Yamamoto, realmente se está volviendo cada vez más terco, incluso si es 100 años más joven, no obedecerá el juicio de la sala 46. Incluso si Jingle Chunsui ha estado tocando peces y tiene una actitud perezosa, puede ver a personas que conoce bien con sus propios ojos y es sentenciado por delitos insuficientes. Las 46 habitaciones reorganizadas todavía no pueden deshacerse de esta mala y anticuada costumbre. Blanco. Ukitake Shiro miró al hombre que se acercaba, un hombre apuesto que llevaba un aro blanco que tiraba de estrellas, y había un rayo de esperanza en sus ojos. Cuéntalo. Rukia, pero hay un rastro de conexión con el bosque inmortal de las mil noches. La hermana de Rukia, Ayama, es gerente en el pabellón de las mil noches, y su relación con Kianye también es buena. Sí, como jefe de los grandes nobles, habla la familia Immortal World. Es imposible evitarle a Rukia la pena de muerte. Pero, un momento después. Las esperanzas se desvanecieron. Kyora Kwarusu y Yukitake Shiro se miraron y sacudieron la cabeza con una sonrisa amarga. El inmortal Mubaiya estaba inexpresivo, caminando por el pasillo, mirando al cielo despejado con los ojos ligeramente entrecerrados. Para Rukia. Hermano, ¿cuál es la actitud? La familia del bosque inmortal. Es para mantener las reglas del reino del alma del cadáver como su propia relación de responsabilidad con él. Inmortal Mubaiya, aunque conoce esta capa. Pero en su opinión, Scarlett Sen es sólo una empleada de su hermano. No vale la pena gastar la reputación que la familia Immortal World ha trabajado duro para acumular durante miles de años. Mayoría. Fue para dejar que Rukia viviera mejor en prisión. A menos que, Immortal World quien ya habló personalmente para salvar a Immortal World Rukia. Entonces, no sólo el inmortal Mubaiya, sino toda la familia Immortal World apoyarán la decisión de Senyue. Mientras tanto. Dentro de la oficina del capitán. ¿Quieres decir que déjame prestar atención a las mil noches del bosque inmortal? El tono de Kashiwamura fue de sorpresa y miró fijamente al capitán Yamamoto. ¿Inmortal Wotousand Nils, no es su propia persona? Mientras tenga un movimiento para salvar a Rukia, informará de inmediato. Yamamoto Motoyanagi Shigekoku asintió. Los viejos ojos se entrecerraron levemente. La hermana de Rukia, Aya, pero ella está a cargo del pabellón de las mil noches bajo el nombre de Senyue y cuida la propiedad por él. Sigue la madera en descomposición durante mil noches, cien años. Es uno de los secuaces de Senya. Si Scarlett Ruin intercede, Immortal Wotousand Nils, ¿cómo debería lidiar con eso? Aunque sólo sabe beber y divertirse todos los días, parece que no le importa nada y no es amenazador. Pero, una persona así es la más aterradora. Aquellos que hacen lo que quieren, desafían todas las leyes y reglas, son extremadamente fáciles de cometer una gran desobediencia. Junto con Immortal Wotousand Nils, esa fuerza más allá del nivel de capitán. Si realmente hace un movimiento, no serán algunos desastres de viaje, pequeñas peleas. Ese fue un evento importante que afectó a toda la corte del alma. Ahora, sede del decimotercer equipo de la guardia de la cancha. En la celda limpia y ordenada, una pequeña y hermosa niña de cabello negro y cabello corto al revés estaba sentada en silencio. Ojos de color morado oscuro, flequillo suelto colgando delante de su frente. Y fuera de la celda. Es un ojo rojo, las comisuras de los ojos todavía están cubiertas de lágrimas, como una belleza pura y conmovedora en el cielo carmesí, sollozando suavemente. Rukia miró a la mujer fuera de la celda, que era 80% similar a ella, y sonrió gentilmente, hermana, no te preocupes. Hace 50 años, cuando se inscribió en el Instituto de Arte Espiritual de Shen Yuan, Scarlett finalmente encuentra a Rukia. Me enteré de que yo también tengo una hermana. Además, mi hermana todavía trabaja con el legendario Immortal Wo-Ot Family Master, el capitán del segundo equipo y el Immortal Wo-Ot Kian Ye. También es uno de los secuaces de Immortal Wo-Ot Tous and Nils, responsable de la gestión diaria del pabellón de las Mil Noches. Después de que su hermana explicó la causa y el efecto, Rukia no la culpó y se mostró insatisfecha. Después de todo, ¿la supervivencia es un problema, cómo puedes morir de hambre con un bebé? Las dos hermanas dejaron de lado sus sospechas anteriores. Reunión familiar. Dado que Scarlett es realmente un secuaz de Immortal Wo-Ot Kian Ye, su estatus social es incluso más alto que el de los nobles ordinarios de nivel medio. Bajo su cuidado, Rukia se unió con éxito al Tirte en Fanteam, incluso si su fuerza no era tan buena como al principio, pero con sus incansables esfuerzos. Con su propia fuerza, finalmente se convirtió en funcionario del asiento. Las hermanas pasaron 50 años de felicidad. También compensó su arrepentimiento de haber deambulado por Sun Street y haber estado a la deriva durante todo el camino. Pero, todo, todo terminó el día en que fue condenado a la pena de doble muerte. Es bueno serlo. Debido a la relación de la familia inmortal, no sufrió ninguna dificultad en la celda y todavía comía comidas deliciosas todos los días. Señor Chille, debe haber una manera. Scarlett Zen levantó bruscamente la cabeza, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y dijo con seriedad. Rukia, no importa el costo, te salvaré. Termina de hablar. Así que giró la cabeza con decisión y se fue. Hermana, hermana. Los ojos de Rukia se abrieron y habló. ¿Pero dónde puedes ver todavía la sombra de la verdad carmesí? La madera podrida regresa de mil noches, y el desastre del viaje invade. Reino del alma del cadáver. Ya fuera el decimotercer equipo del protector de la corte o el grupo protagonista que se coló, todos tomaron medidas. Todo el tribunal del alma estaba lleno de ruido y la figura del dios de la muerte que patrullaba se podía ver por todas partes. Cualquiera irrumpe. Será descubierto en primer lugar. Incluso el frente izquierdo de Kashiwamura se escondió silenciosamente junto al bosque de carne de Winniepool, en un pequeño pabellón, prestando atención a la dinámica del bosque inmortal mil noches. Al oler el aroma del vino y la carne que venía del interior, la saliva fluyó incontrolablemente. Diferente de la tensión en el mundo exterior. Ahora, la estación original de la familia Tsunayayo ha sido demolida por completo y los edificios originales han sido demolidos. En cambio, es un pabellón con materiales lujosos. Se llama bosque de carne de estanque de vino. Línea divisoria. Sistema de banquetes de Lukuyán. También es el jefe anterior de la familia Immortal Ward, y Immortal Ward Silver Bellabdico. Después de que el bosque inmortal subió al trono, se construyó el primer gran proyecto. La cantidad gastada, suficiente para hacer cientos de millones de anillos. Saber. Los dioses ordinarios de la muerte solo ganan unos cientos de anillos al mes. El lago al lado del pabellón huele a vino, y en el bosque no muy lejos hay una cueva con todo tipo de delicias. Una figura perezosa, tendida en el centro, a cientos de metros de altura sobre un enorme pabellón. Dentro del ático. No solo hay un bosque de carne de estanque de vino más pequeño, sino que también hay varios elementos de entretenimiento como computadoras y televisores. Además, también está equipado con cientos de sirvientas cuidadosamente seleccionadas. Quédate aquí. Puedes disfrutar de la vida imperial. Bien. Immortal Ward quien ya sintió con satisfacción y casualmente sirvió un sorbo de vino. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por crear el bosque de carne de estanque de vino y mudarse con éxito, desbloqueando el título pobre lujo. Anfitrión de la evolución del nivel de la lucha blanca, obtenga la técnica prohibida. Mil brazos luchan contra Dios. Arte prohibido de la lucha blanca, mil brazos para luchar contra Dios. El corazón de Immortal Ward quien ya se movió y, de repente, la presión espiritual alrededor de su cuerpo aumentó. Detrás de él aparecen seis fantasmas con forma de brazos, realistas. El contenido de presión espiritual en cada brazo es extremadamente aterrador. Mover el puño a voluntad puede desencadenar el impulso del cielo y la tierra. La enorme energía incluso hace temblar levemente el espacio circundante. No hay duda. Con un solo golpe, puedes golpear una colina. Pero, ahora solo hay un fantasma de seis brazos. Immortal Wo-okianji observó la introducción de Dios de los mil brazos en el sistema. Toussand Arms Figtingoth. Primaria, puede liberar seis brazos fantasmas con la misma cantidad de poder que el anfitrión. Esto es solo el comienzo. Si alcanza la perfección, entonces serán mil brazos fantasmas. Alcanza el nivel de dioses reales y exterminados. Extremadamente instantáneo. El corazón del inmortal Mu-kianji se movió y un aura inexplicable emergió de sus seis brazos. Treinta y tres del camino roto, el fuego cayendo. Cincuenta y cuatro de los caminos rotos, inflamación de residuos. Cincuenta y ocho del camino roto, Tianlan. De verdad. El Dios de los mil brazos puede integrarse perfectamente en la apertura instantánea extrema. Cada brazo puede liberar un camino fantasma como el cuerpo. Junto con un canto doble. Duplica el número de caminos liberados de fantasmas. Esto significa que puede liberar catorce caminos fantasmas al mismo tiempo. Las comisuras de la boca de Kianje están ligeramente levantadas y los mil brazos luchan contra los dioses, no solo la habilidad cuerpo a cuerpo es súper fuerte, sino que puede permitirse tener seis brazos más. El patrón de ataque es cambiante y aún más extraño. Y lo que es más. Con el instante extremo, puedes convertirte en un fuerte de camino fantasma de tipo humano. Subsecuente. El sol de la tarde es muy cálido. En el pabellón de las mil noches, cientos de sirvientas de primera clase sirvieron respetuosamente, y algunas se frotaban los hombros por las mil noches del bosque inmortal. Otros pelaron las uvas para Kianje y, por cierto, le dieron el vino del estanque a los labios. El resto se realiza a continuación con cantos y bailes. El sonido del bambú de seda hace que la gente cierre los ojos. Senya-sama, Scarlet Truth. Dijo una criada en voz baja. ¿Carmesí? Las comisuras de la boca de Kianje se levantaron ligeramente. Su hermana Rukia ahora está en prisión y debe estar preocupada. No a menudo. Una mujer con un rostro algo demacrado. Pero cejas suaves y una apariencia impecable, como un cielo carmesí, vistiendo un kimono rosa de flor de cerezo, se acercó apresuradamente a Chille. El rostro está lleno de preocupación, lo que hace que la gente sienta amor y lástima. Señor Chilla, por favor, por favor, salvar a Rukia. Aunque cometió un error. Scarlet se envió las mil noches del bosque inmortal. Incapaz de controlarlo más, con los ojos llorosos y se arrojó directamente a sus brazos, luciendo como una mujercita en pánico. Ese es el juicio de la sala 46, mi familia de madera inmortal, como punto de referencia para mantener el orden en el reino del alma del cadáver. Madera inmortal que Angie sacudió la cabeza suavemente, pero ¿dónde había algún enredo en su rostro? Todavía vago. Incluso tomó un sorbo de vino con una mirada agradable. Senya-sama, yo, estoy dispuesto a probarlo, la jugabilidad que dijiste la última vez. Crimson se sonrojó. Para Immortal World Toussaint Nils, después de cientos de años de llevarse bien, lo ha entendido muy a fondo. Adultos propios. Aunque no está en sintonía todos los días y disfruta cada día, su verdadera fuerza es insondable y sigue siendo el jefe de la familia Immortal World. Reino del alma del cadáver. Una de las personas más nobles. ¿Cómo es posible tener miedo del juicio de la sala 46? El jefe de los nobles, el jefe de la familia Immortal World, las 46 habitaciones no están calificados para juzgar en absoluto. Oh. Immortal World quien ya miró a Scarlett Sen con interés. La jugabilidad que dije la última vez. Eso es un pervertido que se siente pervertido, y Crimson simplemente tiene la mente abierta para salvar a su hermana. Nada mal. Hermano estúpido, no puedes entenderlo, deja que venga tu hermano. No te preocupes, Rukia no tendrá ningún accidente. Immortal World Kianje sonrió levemente, agitó suavemente la copa de vino que tenía en la mano y sus ojos perezosos exudaban un espíritu absolutamente superior. El protagonista del libro original, Ichigo Kurosaki, aprendió a curar y, naturalmente, salvó a Rukia. Incluso si el jade de Rukia fuera sacado detrás de Lan Ran, su vida no estaría en peligro. Y usted mismo. Solo necesitas lidiar con algunos de los efectos debidos al efecto mariposa. Karmesí en el costado. Fue el resurgimiento y la obsesión lo que miró al perezoso Kianjenu. ¿Cómo puede ser él mismo? Puede dejar al jefe de la familia Immortal World, el capitán del segundo equipo. Lord Toussaint Nils, uno de los más nobles en el reino del alma cadáver, hizo tal promesa. No muy a menudo. En el cuadro. El campo de batalla está desordenado y las herramientas están completas, lo que enrojece los ojos de la gente de un vistazo. Immortal World Kianje salió, con huellas de labios de color rojo brillante en su rostro y rastros de desgarro en su cuerpo. Crimson Sen, por otro lado, se quedó dormido hace mucho tiempo. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, disfruta de la vida y obtén el título Despierta al poder del mundo, belleza borracha de rodillas. Obtén recompensas. El nivel del camino fantasma supera el límite y el camino fantasma está prohibido técnica. La técnica prohibida. Prohibición de la esvástica. Immortal World Kianje asintió suavemente. Primera canción, detén la tensión. Canción de arco, 100 rayos consecutivos. Final, prohibido demasiado sellado. Tres canciones en una es lo más absolutamente prohibido. Aunque, ante los 300 Dao fantasmas, incluso si usaban la prohibición, no eran sus propios enemigos. Pero, no es que la prohibición no sea estricta. Pero el filo de su propio cuchillo cortante es suficiente para cortarlo todo y restringir todas las capacidades del sistema de control. Y. Los 300 Daoistas fantasmas no son lo suficientemente fuertes y la presión espiritual combinada no es tan alta como la suya. La esvástica utilizada no es un nivel peor que el de un gran líder fantasma de Dao como Lin Tiesai. Nada mal. Madera inmortal Kianje asintió suavemente. Mirar hacía el futuro. Frente. Es un bosque interminable de carne de estanque de vino y cientos de sirvientas talentosas. Mientras tanto. En el bosque de carne del estanque de vino, también hay docenas de Shinigami de Elite del equipo móvil oculto acechando para solucionar algunos pequeños problemas. Despierta al poder del mundo, belleza borracha de rodillas. Así es la vida. Y. Inmortal Wotous and Nix yacía encima del enorme pabellón, agitando la copa de vino de cristal. Sus ojos se entrecerraron levemente, mirando a lo lejos. Mire los altos edificios en Sulcour, y la figura del Shinigami patrullando nerviosamente las calles. Tan lejos como el ojo pueda ver. Cada detalle. La grava a decenas de millas de distancia, las líneas en las hojas e incluso la expresión del dios de la muerte que patrulla se pueden ver claramente. Rompiendo los límites por nada. Y después de obtener la técnica prohibida Towsand Arms Fit God, para mejorar la condición física, se le puede llamar aterrador. Capacidad intelectual, fuerza física, vista. Mejora integral. En este momento, Inmortal Wotous and Nix, su vista y observación son extremadamente sorprendentes, y ha superado las limitaciones de ser un dios de la muerte. Incluso si está lejos, por pequeño que sea, no tiene obstáculos. Es como si estuviera sucediendo justo frente a tus ojos. Lejos. La colina de las muertes gemelas apareció a la vista, que era el campo de ejecución del reino del alma cadáver. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Los prisioneros más atroces serán reducidos a cenizas bajo la doble muerte que reúne el poder de ataque de millones de cuchillos cortantes. En el original, Rukia, fue allí donde fue ejecutada. Más lejos. Es un edificio de cientos de metros de altura, erguido, como el enorme cañón de un cañón. Cañón de grulla de flores. También es la forma en que los protagonistas del grupo como Ichigo Kurosaki ingresan a Soul Courts. El grupo protagonista, Blue Die, Void Circle, Tirtente Amos Guardian Court. El entrelazamiento de varias fuerzas constituye el mayor clímax en la etapa inicial de la trama. Y el teñido azul también es famoso en la Primera Guerra Mundial. Conviértete en el villano más impresionante y carismático de la obra original. Viejo Yamamoto, realmente se preocupa por mí. ¿Cómo pudo la formación izquierda de la aldea Kashiwa, que estaba haciendo todo lo posible por esconderse, esconderse de los ojos de Immortal Wot Kianye? Bosque de carne de estanque de vino, al lado del pabellón. Una presión espiritual que intentaba ocultarse era visible frente a Immortal Wot Tousand Riggs. Pero, Immortal Wot Kianye solo sonrió suavemente. El actual equipo izquierdo de Kashiwamura, entre los capitanes, solo se considera moderado. Gigante. ¿Cómo te puede importar la vigilancia de las hormigas? Reino del alma del cadáver. Calle del alma que fluye. Una extraña combinación de cuatro personas y un gato reunidos. Ojos feroces, cabello amarillo, sosteniendo un enorme cuchillo cortante, vestido con un traje mortuorio negro, Kurosaki y Chigo. Chadutaiu, alto y musculoso, de piel oscura. Con gafas, un cuerpo delgado y guantes blancos, y Sida Yuryu usa guantes blancos. También está Oeorime con cabello rojo anaranjado, ojos azul grisáceo, flequillo en la frente y horquillas brillantes en la cabeza. Grupo protagonista F4. Con rostro decidido, caminó hacia la casa Shibo en la boca del gato negro. Allá. Hay una manera de entrar a la corte Orochi. Es esa fuerza a nivel de capitán, y Sida Yulong frunció el ceño, luciendo preocupado. Antes. Frente a la puerta del jardín LinkedIn. El hombre de ojos entrecerrados y temperamento sombrío como una serpiente venenosa cortó el brazo de Yandan Fan con una sola espada. El otro cuchillo era para obligar directamente a retroceder al más fuerte de ellos, Ichigo Kurosaki. Ichimaru Jin, capitán del equipo Samban, con tu fuerza, es normal ser derrotado. Lado. El gato negro con voz de pato estiró su cintura, incluso después de un entrenamiento especial, no has alcanzado el nivel de capitán, incluso si ingresas a la corte de los espíritus, no puede ser demasiado ostentoso. Recuerda, nuestro propósito es sacar a Rukia. Trata de evitar luchar contra enemigos fuertes. Los ojos del gato negro se entrecerraron levemente. ¿Recuerdas mi consejo para ti? Recordado. Kurosaki Ichigo y los demás asintieron con la cabeza, sus expresiones solemnes, no provoques al anciano con muletas. No, puedes provocar a los jóvenes bebiendo en la calle. Inoue Oribime, esta es una mirada perpleja, esta petición es un poco extraña. Anciano con muletas, joven bebiendo. ¿Dónde suena peligroso? Cuando llegue el momento, lo entenderás. Yoruichi, quien se convirtió en un gato negro, simplemente entrecerró los ojos y bostezó perezosamente. Alerta. Alerta. El desastre de los viajes se cuela. El desastre de los viajes se cuela. En la corte de los espíritus. Las advertencias sonaron una tras otra, millones de shinigamis patrullaban las calles. Todos vieron en el cielo. El escudo compuesto de piedras asesinas, esta sustancia que sella todo poder espiritual, está siendo salvajemente desgarrado y chocado. Incluso el poder de combate a nivel de capitán, el escudo de piedra asesino que no pudo resistir, en este momento, en realidad abrió una fina grieta como una telaraña. Este método también puede irrumpir en la corte del alma. El científico Nirvana tenía una voz extraña, sus ojos se entrecerraron levemente, revelando una expresión de interés. Es divertido, por fin puedo pasar un buen rato. Las comisuras de la boca de Gian Gianda se abrieron y sus ojos estaban llenos de intención de batalla por encontrar a su presa. Otros capitanes. Kashiwamura dejó la formación, Orochibana Lie, Kyoraku Arumisu, Ukitake Juro. No importa donde estés, levanta la cabeza y mira al cielo. Con un sonido de click. El escudo de piedra asesino finalmente no pudo sostenerlo, abriendo un enorme agujero. Y esas figuras de desastres de viajes se dividieron en varios rayos de luz en el aire, esparcidos en todas direcciones de la corte de los espíritus. Convocatoria. Trece equipos de guardias judiciales, todos enviados, encuentran el desastre del viaje y lo arrestan de inmediato. Con orden de la central. Toda la corte LinkedIn cobró vida. La calamidad del viaje con el poder de combate del vicecapitán es comparable a un gran vacío que ingresa al Sulcourt, y merece mucha atención. Banquetes de Lujuyán. Inmortal Wojkian ya escuchó el ruido afuera y levantó la cabeza perezosamente. En el pabellón a cientos de metros de altura, observe como el perro volador salta desde arriba. Así como el regimiento protagonista disperso por todas partes. Incluso el más mínimo movimiento no podía ocultar su vista. Tal vez. Es por el efecto mariposa que esta vez Shiborock Vulture no vino, solo el protagonista del libro original, F4. Ichigo Kurosaki. Inoue Orihime. Chado Taiyu. Isida Yuriyu. Y el gato negro de Yoruichi. Pero, Shiba Iwaku, Inoue Orihime y otros también desempeñan el papel de salsa de soja. En el grupo protagonista, la verdadera fuerza principal de rescate sigue siendo Kurosaki Ichigo. Dos ruidos fuertes sonaron fuera de la puerta del bosque de carne del estanque de vino. Luego se escuchó el sonido de los escombros rompiéndose y el sonido del agua corriendo. Abominable. Este lugar está vacío. ¿Qué diablos es esto, una fuente hecha de vino? En una plaza vacía. Dos figuras avergonzadas estaban allí de pie. Una hermosa chica con cabello rojo anaranjado, figura asombrosa y llena de vitalidad juvenil, Orihime y Inoue. El otro es Isida Yuriyu con cabello corto azul, rostro serio y un enorme arco y flecha en la mano. Ahora. Todos miraron aturdidos la puerta frente a ellos y la fuente de vino que fue destrozada al aterrizar. En la placa de la puerta, los grandes personajes Immortal World Family, Winnie Pull Mead Forest son particularmente llamativos. Esta es propiedad del primer noble, la familia Immortal World. Originalmente, las calles dentro del rite y son complicadas. Pero casualmente, él y los demás cayeron a la puerta del bosque de carne del estanque de vino. La familia del bosque inmortal. ¿Cómo pudo faltar tierra a la primera gran nobleza? Frente a la puerta hay, naturalmente, un área abierta extremadamente amplia, plantada con varias flores y árboles preciosos. No hay ningún escondite. En el ático, el sonido de la puerta rompiéndose y el vino vertido es interminable. La mano de Immortal World Kianye sacudió la copa de vino congelada y entrecerró los ojos ligeramente. Las doncellas que estaban a su lado también vieron la fuente de vino rota y sus rostros estaban doloridos. Miró con cautela la expresión de Immortal World Kianye. Es solo que estas dos fuentes cuestan millones de anillos. El vino que hay dentro es aún más caro y fue destrozado por el desastre del viaje. ¿Senya-sama? Las criadas dijeron con sospecha, pero Immortal World Kianye simplemente agitó la mano y caminó así a la puerta, la dirección del desastre del viaje. Lo que tengan que hacer. Si rompes algo, tienes que pagar por ello. Fuera de la puerta. Descubrí el desastre del viaje. Ah, Capitán Oana, ¿por qué está aquí? Oreja. El sonido se hizo más ruidoso y el sonido de pasos se hizo interminable. Después de un tiempo, decenas de miembros del equipo vestidos con trajes negros se reunieron aquí. La líder es una mujer de apariencia gentil y pacífica, peinada con largas trenzas negras en el medio y parece tener un alto estatus. Afortunadamente. Esta mujer no parece fuerte. Inoue, tú ve primero, yo lucharé contra ellos y vendré. Isida Yulon sostuvo un arco largo, y el arco y la flecha azul celeste se condensaron en un instante, apuntando ferozmente a Wanshi Walie. La mujer de rostro amable y sin amenaza en la mano con un cuchillo cortante. Capitán. Ten cuidado. Varios jóvenes dioses de la muerte se bloquearon frente a Shushi Walie, mirando solemnemente a Isida Yulon. Todos son miembros recién incorporados al equipo y no pueden ver que siempre han sido amables, como la hermana mayor del corazón, y los tratan así. En cuanto a los otros miembros veteranos del equipo, admiraban a Isida Yulon desde el fondo de sus corazones y se atrevían a decir que el oro Orochimaru era débil. Tantos años. Seguía siendo el primero. Realmente admiro su valentía. Si no quieres salir lastimado, apártate del camino inmediatamente. Las cejas de Isida Yulon se fruncieron y el largo arco en su mano condensó una energía aterradora. Inoue Orihime a un lado también acarició la horquilla en su cabeza, su expresión es extremadamente solemne. Quien lo hubiera pensado. Esta gentil mujer resultó ser la capitana. Compara el poder de combate del equipo Ichimaru Jin, el capitán del equipo Samban. Incluso si ella es más débil, me temo que no será mucho más débil. Sin embargo, la flecha está en la cuerda y no debe dispararse. Si no sales corriendo, solo quedarás atrapado aquí. En el campo. El ambiente es digno. La gran guerra está por comenzar. Orochimaru, todavía con la misma suave sonrisa en su rostro, presionó suavemente la empuñadura del cuchillo cortante. El comportamiento es gentil y tranquilizador, lo que hace que la gente se sienta tranquila desde el fondo de su corazón. ¿Quiero ir? Sonó una voz perezosa. De repente apareció una figura que vestía una camisa de flores, su rostro cubierto con varias huellas de labios de color rojo brillante y una sonrisa perezosa en las comisuras de su boca. Senye Kurni agitó la copa de Onix que tenía en la mano, tomó un sorbo de vino con elegancia y miró perezosamente a Inoue Orihime e Isida Yuryeu. Inoue Orihime. Una chica de cabello rojo anaranjado, figura vigorosa y personalidad sencilla, su observación de la presión espiritual es extremadamente aguda. 510 cumple una función auxiliar en el equipo protagonista. En sí mismo, es un artista completo y la horquilla en su cabeza es Dunshunliwa. Tiene la función de ataque, defensa y curación. Rechaza todo. Es un rechazo a Vientiane, una habilidad para invadir el reino de Dios, se puede decir que es una de las habilidades con techo más alto en la cosmovisión del Dios de la Muerte. Después del motín de Lan Ran, y más tarde en el capítulo de la sangrienta batalla de mil años, incluso podría activar esta habilidad para restaurar al rey espíritu que había sido dividido por la mitad. Pero, la desventaja de Shiel Shunliwa también es obvia, es decir, es una horquilla, el cuerpo es frágil y es fácil que el enemigo lo destruya si no le prestas atención. Esta vez vino a rescatar a Rukia, y Noe Oriime aún no ha desarrollado un escudo completo Shunro Kuka, no jugó mucho papel, todo el proceso de remar en el agua para jugar salsa de soja. Isida Yuryu. División Exterminador, Arma Spirit Bow. Es un excelente estudiante y actúa como grupo de expertos en el equipo. Uno de los pocos exterminadores que quedan en el mundo, es el único exterminador mestizo que sobrevivió a la operación de limpieza étnica Saiinbe hace muchos años. Después, capítulo de la guerra sangrienta del milenio. Joabach lo consideraba capaz de igualar, o incluso superar, su propia existencia, y lo incluyó como heredero. Después de beber la sangre de Joabach, se le dio el poder de la santa palabra a todo lo contrario. La fuerza se ha transformado en todos los aspectos. En este rescate, derrotó al científico Nirvana, sino por su propio efecto mariposa. Esta vez, Isida Yulong no se encontró con Nirvana, pero se encontró con la espada 8 original, Orochinoana. Capitán Mil Noches. Docenas de miembros del equipo de la muerte saludaron respetuosamente, con ojos curiosos e inspiradores, mirando al capitán del segundo equipo que no podía ver el final del dragón divino. Con el cuchillo cortante afilado más fuerte, el primer día del mundo del cadáver del alma. Otro capitán. Isida Yuryue y Noe Oriime estaban conmocionados en sus corazones, sus músculos estaban tensos y sus espaldas estaban mojadas por sudor frío. Pégale al premio. Tan pronto como aterricé, me encontré con dos capitanes. Hacer las paces. Immortal Wookian Ye no hizo ningún movimiento, solo revisó ligeramente la fuente de la piscina de vino que fue destrozada por los dos. Ha quedado completamente destrozado y el vino del suelo fluye. La fuente del estanque de vino, más el vino contaminado, dos millones de anillos. Dijo Immortal Wookian Ye bostezando y perezosamente. ¿Qué? ¿Dos millones de anillos? Todos los presentes se sorprendieron. Ya sabes, el Grim Rapper presente tiene un salario mensual de solo unos pocos cientos de anillos, a partir del anillo anterior. Dos millones de anillos, tienen que funcionar durante doscientos años. Yus y Walie también quedó atónito por un momento. El jefe de los cuatro nobles, la riqueza de la familia Immortal Wook, todavía está frente a los ojos de todos por primera vez. Inoue Orihime e Isidayur Yu se congelaron. En el mundo del alma del cadáver, el valor de un anillo equivale a mil monedas de flor de cerezo. Dos millones de anillos de reparación. No alcanza para venderlos. Inoue, vete. Y Sida Yulon gritó fuerte y su figura era como una flecha fuera de cuerda, golpeando una imagen residual de Dao en el aire. Inoue Orihime también reaccionó y rápidamente se escapó. Si realmente estás detenido, trabaja durante cientos de años para saldar tus deudas. Es peor que la muerte. Eh, Immortal Wookian Ye sacudió levemente la cabeza. Chasquido. El chasquido de los dedos es nítido. Todos solo sintieron una sensación de pánico, espesa como la presión espiritual de las montañas, inclinándose ferozmente hacia abajo en todas direcciones. Pero, por un momento, desapareció sin dejar rastro. El sudor de Elite Grim Reaper goteaba de sus frentes, como peces que salen del agua a la orilla, jadeando por aire. Al mirar la mirada de Immortal Wookian Ye, estaba extremadamente asombrado y asustado. Click. Click. Era como si el sonido de un espejo roto sonara en los oídos. Los ojos de Yuxiwa se entrecerraron levemente, mirando de cerca a la figura perezosa frente a él. Cuando la madera inmortal mil noches chasquea los dedos, era invisible y sin calidad, pero era extremadamente afilada, como un cuchillo key que atravesaba los cielos. Libre de sus dedos. Solo por un momento. La barrera espacial con un radio de 300 metros colapsó instantáneamente, revelando presión y su presión negras, como si estuviera a punto de destrozar todo y aplastar la grieta espacial. Todos ellos. Todos están confinados en un espacio de 300 metros. Solo el lugar donde se encontraba el Shinigami de élite no recibió el impacto y el espacio quedó intacto. La normalización comienza a solucionar el quiebre celeste. Solo una ligera fuga de radiación del cuchillo es suficiente para hacer añicos el espacio. Esto. Los ojos de Isida Yurjuwe y Noeorime se abrieron y parecían desencantados e incrédulos. En la grieta del espacio oscuro, el poder aterrador que surgió los hizo fruncir el ceño. ¿Qué tipo de fuerza es esta? Incluso puede destruir el espacio tan fácilmente. Espera. Ese hombre, todavía bebiendo. Y Noeorime miró a Senjekurumi, quien había tomado un sorbo de vino casualmente, y exclamó. La advertencia del gato negro resonó en su mente. No provoques a los viejos con muletas. ¿No provoquéis a los jóvenes que beben en la calle? Él. Es el joven que bebió. La fuerza ha alcanzado tal nivel. La cara de Isida Yulon estaba tan negra como el fondo de una olla, y el brazo que sostenía el arco y la flecha de repente se apretó, dado que este es el caso, entonces solo puede atravesar desde allí. Dicho. Luego miró al costado de Yushu Aliye, donde estaban docenas de Shinigami. Allá. Es el único lugar que no se ha visto afectado por la fragmentación del espacio, y hay un pasaje al exterior detrás de él. Mientras derroten a la mujer, podrán escapar. Destruye la cruz. Isida Yulon gritó en voz alta, y el arco espiritual en su mano de repente brilló intensamente, lleno de coerción feroz. Corrió ferozmente hacia la flor del dragón, el impulso era como un bambú roto, y era irresistible. Lado. Mil noches de madera en descomposición, saboreando casualmente el vino fragante y suave. Miró a Isida Yuryu con interés y corrió hacia Orochibana. Hay que decirlo. Isida Yuryu es valiente. Orochi, pero no una científica como Nirvana. Ella es la Kenachi original. Tiene un cuchillo cortante y un Shunzuku. Aunque. La solución inicial es solo una habilidad curativa ordinaria, pero si se resuelve. Quien realmente trate a la hermana Hua como a una niñera y piense que es una matona se siente miserable. Inmortal Wookian Ye yacía en la mecedora, como un noble príncipe que salía de vacaciones, admirando la pelea frente a él. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Oído. Oído. Los sonidos de la batalla se volvieron cada vez más intensos, las espadas brillaron y los sables de luz se entrecruzaron. No a menudo. El grupo protagonista se vio envuelto en un gran viento en contra. Inoue Orihime resultó gravemente herida e inconsciente, y Shiel Shunroka cayó a un lado y nadie se hizo cargo. El cuerpo de Isida Yulon estaba cubierto de marcas de cuchillo y había llegado al punto en que se acabó el aceite. Abominable. Monstruo, ella es un monstruo. En ese caso, guantes esparcidos, ábrelos. El rugido de Isida Yulon resonó. La coerción se elevó por los aires y la capacidad de combate aumentó varias veces mayor que antes. Guantes de dispersión. Mientras lo uses, perderás todas las habilidades del exterminador a cambio de un brillante poder de combate como un destello en la sartén. Isida Yulon explota la semilla. Pero, el siguiente momento. Apólisis. Se acabó. La suave voz de Orochi desapareció, pero en cambio se volvió baja y ronca, y los ojos estaban extremadamente fríos, como si se convirtiera en la máquina de matar más primitiva y aterradora. Un fuerte olor acre a sangre se elevó hacia el cielo, y todo el cielo parecía estar teñido de sangre. Pero por un momento. El explosivo Isida Yulon yacía en el suelo cubierto de sangre y su cuerpo se retorcía levemente. La carne y la sangre se derritieron y se evaporaron por la mitad, revelando miserables huesos blancos. Si no fuera por la mano de la hermana Hua, el actual Isida Yulon se habría convertido en un esqueleto blanco como la nieve. Las comisuras de la boca de Kian Ye se levantaron ligeramente. La esvástica de la hermana Hua se acabó. La espada y el entorno circundante resumen una gran área de sangre, y la espada se convierte en una espada de sangre que puede extenderse y doblarse. Cuando es cortada por una espada ensangrentada, la carne del enemigo se evaporará y disolverá sin ninguna recuperación. A través de su propia fuerte capacidad de recuperación, Orochimaru puede curarse a sí mismo y ocupar una ventaja absoluta. Solución, por todas partes. Esta es también una de las habilidades cara a cara más poderosas del mundo de la muerte. Capitán Mil Noches, estos dos desastres de brigada, el equipo pidió detención. Con respecto a la deuda que te deben, déjales pagar una compensación después de que se complete el interrogatorio. La flor del dragón desapareció y volvió a la imagen de una gentil hermana mayor. Sus ojos se curvaron y mostró una suave sonrisa hacia inmortal Hua Kian Ye. La matanza es asombrosa, la sangre corre. La gentil hermana mayor de al lado es inofensiva para los humanos y los animales. Este contraste extremo, dejemos que todos los dioses de élite de la muerte se queden boquiabiertos en estado de shock y se queden en su lugar atónitos. Inmortal Hua Kian Ye agitó su mano con indiferencia. En el segundo equipo, el equipo móvil secreto responsable de proteger el bosque de carne de Hiuchi aparece silenciosamente, con dos contratos de deuda en sus manos. Inoue Orihime y Sida Yuruju estaban dormidos cuando los subordinados de Senye, Kurumi, los presionaron sobre el contrato. Si quieren pagar sus deudas, o se alegran en secreto de que no pagarán sus deudas en este mundo. Eso es demasiado simple. Después de todo, la familia Immortal Hua tiene una industria gigante en todo el reino del alma del cadáver y en el mundo actual. Capitán Chille, si tiene tiempo, puede ir al equipo de Shivan para sentarse. Orochimaru todavía sonrió gentilmente. Simplemente. En lo profundo de sus gentiles ojos, había un fuerte anhelo. Immortal Hua Kian Ye sonrió levemente, hablaré hablaré de ello cuando tenga tiempo. Immortal Hua Kian Ye, cuya aptitud física se ha elevado al límite, también ha llegado a un punto aterrador en su propia percepción. Los pequeños movimientos de Orochimaru no podían ocultarse a sus ojos. Originalmente. La hermana Hua, conocida como la malhechora incomparable más feroz y malvada, originalmente era autoculta y cultivada, y no han matado en mucho tiempo. El deseo de luchar también fue reprimido al mínimo por sus esfuerzos. Pero, después del alivio de hoy, ella volvió a despertar el factor beligerante que acechaba en su cuerpo, ansiosa por luchar contra los fuertes. El decimotercer equipo de la corte de guardianes, los otros capitanes o no son lo suficientemente fuertes, o es Genji Kenachi, con quien la hermana Ana luchó hace mucho tiempo, y el capitán general Yamamoto Motoyanagi Shigekoku. Ahora mismo. Ella puso sus ojos en sí misma. No es momento de decirlo, lo será. Si vienes, habrá una recompensa inesperada. ¿Qué recompensa? ¿Es en serio? Antes de que pudiera preguntar, Orochimaru y un grupo de Shinigamis de élite se fueron directamente con Isida Yuriyu y Inoue Orihime. Ve a la prisión de Sorreiti. Ahora. Tribunal de Guardianes 13. De repente sonó un grito desencantado, y Jinamori, cuyo cabello estaba atado en bolas, miró al cielo con una mirada de horror. Todo su cuerpo temblaba ligeramente de ira debido al gran miedo. En lo profundo de los ojos hay una fuerte incomprensión, odio. Sobre imponentes paredes blancas. Cubierto de sangre roja brillante, un cuerpo familiar fue clavado en la parte superior con un cuchillo cortante, luciendo en silencio. Las gafas de montura cuadrada se hicieron añicos en el duro suelo. El aura espesa y sangrienta corrió hacia la cara, y el campo era miserable. Azul, Capitán Blue Die. Capitán Tinte Azul. No muy a menudo. Cada vez más Grimm Rapper se reunieron aquí. La noticia de la muerte de Lan Ran fue como una ola aterradora, salvajemente en el mundo del alma del cadáver, y extendiéndose a una velocidad extremadamente rápida. Equipo de trece guardianes, sala de reuniones de oficiales de nivel capitán. Todos los capitanes se reunieron, excepto la figura de Landie e Immortal Wotus and Nigs. En el campo. El ambiente es incomparablemente digno. El capitán del equipo de Goban, Lan Ran Yusuke, fue asesinado en la sede del decimotercer equipo del Tribunal Protector, y todavía estaba clavado a la pared. Esto es una provocación para todo el equipo de Guardian Court Tinten. Este es un precio que no debe tolerarse. Hay que encontrar al asesino detrás de escena. No importa el precio. El viejo rostro de Yamamoto Motoyanahisai se contrajo y su figura era como un volcán monstruoso a punto de estallar. En pocos días, el accidente del viaje solo atrapó a dos personas. A partir de ahora, la Corte del Alma está en estado de preparación para el combate, y todos los miembros de los trece equipos de la Corte del Guardián son enviados. Capture todos los desastres del viaje en el tiempo más rápido. 0-4 Los ojos del anciano Yuan Liusai se entrecerraron levemente, revelando. Un luz fría e impresionante. Un capitán fue asesinado. Esto ya no es un problema menor, sino un evento importante que ha sacudido a toda la Corte del Alma. Incluso la ejecución de Rukia. Comparado con este asunto, no vale la pena. Ahora mismo. Mencionando factores inciertos en Sulco Ur, son solo aquellos que aún están fugados, son los mayores sospechosos. A continuación. Todos los capitanes parecían serios y respondieron uno tras otro. Inmortal World to Usand Nils, ¿Todavía te niegas a hacer un movimiento? Yamamoto Motoyanahis Shigekoku, mirando la información que tenía en la mano, sacudió levemente la cabeza. Esta madera en descomposición mil noches. Indiferente a cualquier cosa, desdeñoso de cualquier ley, lleno de pensamiento sobre sus propios placeres. Me temo que solo si el mundo es destruido, o sus propios intereses se ven definitivamente afectados, podrá realmente hacer un movimiento. Con tanto talento, tanto talento, pero con tal carácter. Para el mundo del alma del cadáver. ¿Es una bendición o una maldición? Abajo. Y Chimaru Silver seguía sonriendo. Don Xi'an quería tener los ojos vendados y permanecer inexpresivo. Yu Siu Alié, tenía el seño ligeramente arrugado. El cadáver de Lan Ran, como capitana del cuarto equipo, ella naturalmente lo revisó. No hay problemas en la superficie. Es simplemente una maravillosa sensación de discordia en mi corazón. Posteriormente, Orochimaru sacudió levemente la cabeza y no habló. Esta sensación de discordia, aunque se diga, no afectará nada, el decimotercer equipo del defensor de la cancha solo mira la evidencia real. Con la orden de los trece equipos de la corte guardiana, todos fueron enviados. Todo el jardín del alma, ha caído en una red. A excepción de Lan Ran e Immortal World 2 Sand Nils, los otros capitanes están todos enfrascados en la batalla. La fuerza de búsqueda es mucho más fuerte que la original. El viento ruge y la calamidad del viaje se atreve a aparecer, y definitivamente será golpeada por un trueno. Desastre de viaje, solo quedan tres personas. No te sueltes a ningún lado. Corte del alma. Miles de Shinigamis vestidos con trajes mortuorios negros y con cuchillos cortantes en la cintura, fueron distribuidos y registrados en las alfombras. Incluso, ocasionalmente, puedes ver al vicecapitán, una potencia de nivel capitán, sentado en varias áreas de Sulcourts. Estos son décadas. El decimotercer equipo de defensores de la cancha, la operación más feroz y exhaustiva. Escuché que el capitán Senya y el capitán Wanwan Aliye lograron grandes logros al salvar dos desastres de viaje al principio. Oye, no esperaba que el capitán Orochimaru, que siempre ha sido amable, tuviera esa cara detrás de él. Y el capitán Mil Noches, aún más digno del nombre del primer día, no sacó su espada y reprimió los desastres de las dos brigadas. Dentro de callejones ordinarios, los dos Grimm Rapper de élite susurraron, sus palabras llenas de anhelo y asombro. Dentro de un callejón oscuro, un joven de cabello naranja, vestido con un traje negro como boca de lobo y que portaba un enorme cuchillo cortante tenía un rostro resuelto. Y Sida y Noé, definitivamente los salvaré. Inmortal Watto Sandnils, es feroz en las flores. Ahora, a diferencia del mundo exterior, los ruidosos y ocupados trece equipos de la guardia de la cancha. Bosque de carne de estanque de vino. Dentro del enorme pabellón imponente, hay fuentes hechas de buen vino, y toda la vegetación está cubierta de delicias frescas y tiernas, que exudan una explosión de fragancia. Mil noches de madera en descomposición, recostada cómodamente en el seno carmesí, disfrutando de la comida alimentada personalmente por la belleza. Timbre. Mientras otros tienen prisa, el anfitrión yace en el bosque de carne del estanque de vino, disfrutando de la belleza del vino y la comida, y desbloqueando el logro de observar el fuego desde el otro lado. Tu teletransportación vuelve a superar el límite y obtienes la habilidad 3 Shadow Phantom Body. A. El bosque inmortal Kianye sonrió levemente. De repente. En el cuerpo, una corriente cálida surgió y se llenó de un aura misteriosa y poderosa. Entre el flujo de esta respiración, el cuerpo se vuelve cada vez más liviano, ya sea en flexibilidad o capacidad de reacción, mejora enormemente. Es lo mismo que un dios de mil brazos. Los 3.000 cuerpos fantasmas de las sombras también son habilidades que están mucho más allá de la comprensión de la visión del mundo del dios de la muerte. Solo conseguirlo. Puedes fortalecer tu cuerpo y hacerlo más poderoso con todo tipo de poderes increíbles. Mil, señor mil noches. Detrás de él, de repente sintió un poder aterrador como una bestia dragón que emanaba del bosque inmortal Kianye. Tenía un fino sudor frío en la frente y su cuerpo temblaba levemente. En el pecho temblaba y el corazón estaba a punto de exhalar. Esto también es el resultado de la supresión deliberada de inmortal Kianye, si se libera todo el poder, excepto el fuerte como Duan Siu Aliye, el tercero de las diez espadas, y Nilu. Las chicas cuya fuerza no esté al nivel de capitán resultarán gravemente heridas en un instante, o incluso morirán. Inmortal Kianye agitó su mano y Scarlet se retiró respetuosamente. El siguiente momento. Había silencio en el aire, e incluso el aire de la habitación no fluía. Pero, pero en un abrir y cerrar de ojos. En la enorme caja, de repente aparecieron diez figuras idénticas. Es sólo que nueve de las figuras no tienen vida y no hay la más mínima conciencia en sus ojos. La presión espiritual bruta se desbordaba locamente, y la deslumbrante luz roja en su mano era omnipresente, ese era el aliento del camino fantasma, los treinta y tres del camino roto, el fuego del cielo cayendo. Un momento después. Las nueve sombras virtuales desaparecieron lentamente, y las comisuras de la boca de Inmortal Kianye se levantaron ligeramente. Tres mil cuerpos fantasmas de sombras. Después de usar el paso de teletransportación, puedes consumir poder espiritual y dejar un fantasma en su lugar. Ahora se pueden dividir nueve sombras virtuales. Posee la capacidad de golpear el tuyo. El fantasma no está sujeto a ningún ataque, no está controlado por nada y no puede ser destruido. A los ojos de los demás, el avatar fantasma es exactamente igual a ellos, es difícil distinguir lo real de lo falso y puede usarse para confundir al oponente. También se puede utilizar en combinación con Toussaint Arms Fifting God. Cada fantasma tiene seis brazos y nueve fantasmas, y se pueden enviar 54 cuchillos fantasma al mismo tiempo. Conviértete en un verdadero fuerte humanoide de Onidao. Pero, este consumo de poder espiritual es extremadamente grande y no se puede utilizar durante mucho tiempo. Además, hay otra opción, es decir, puedes reunir todos los fantasmas en tu cuerpo y ejercer nueve veces más poder que tú mismo. Puede decirse, el cuerpo fantasma de las 3000 sombras ya no se limita al cuerpo en movimiento instantáneo, sino que se ha convertido en una habilidad súper confusa y agresiva. Nada mal. Immortal Walking ya sintió con satisfacción, tomó un sorbo de vino casualmente y se recostó cómodamente en el enorme y suave sofá. Sacudió la campana a su lado. De repente, Scarlett Sen y las otras sirvientas entraron con los ojos llenos de respeto por Kian Ye inmortal. Entonces toca música. Al escuchar las suaves canciones de las sirvientas, Kian Ye entrecerró los ojos cómodamente y al mismo tiempo miró hacia abajo desde el imponente pabellón. La corte de los espíritus, el dios de la muerte que tendió la red del cielo y la tierra, y la gente que acechaba en la oscuridad aparecieron a la vista. Los desastres de viajes, naturalmente, no pueden escapar a sus ojos. En la corte de los espíritus, diferente al original, Kurosaki Ichigo no estuvo acompañado por Shiba Iwato esta vez, sino que caminó solo por las calles donde el jardín LinkedIn tendía una red. Derrotó a los calvos Shinigami Madara y Aya Sekawa que seguían diciendo palabras como realmente hermoso. Aunque, su cuerpo estaba lleno de cicatrices y cubierto de sangre, pero en comparación con antes, el impulso en su cuerpo también era más fuerte. Lucha solo. Maximizó su potencial. Rukia, Isida, y Noe, definitivamente los salvaré. Ichigo Kurosaki llevaba un enorme cuchillo cortante y su rostro estaba extremadamente decidido. Inmortal Watto Usand Nils, One One Alie, los derrotaré a todos. Oh. De repente apareció un hombre con una venda oscura en los ojos y un rostro feroz, y había un niño lindo con cabello rosado detrás de él. ¿Eres el más fuerte en el desastre del viaje? Las comisuras de la boca de Gian Gianba se abrieron de par en par, sus ojos revelaron la intención de lucha de una bestia y el cuchillo cortante en su mano estaba cubierto de cicatrices densamente dentadas. ¿Quieres derrotar a Inmortal Watto Usand Nils? Ambicioso. Déjame ver si tu arrogancia puede igualar tu fuerza. Mientras tanto, Chadutaiu, alto, musculoso y de piel oscura, también se enfrenta a sus oponentes. Un anciano con muletas y una figura alta, con los ojos ligeramente cerrados en este momento. En su cabeza calva hay una cicatriz en forma de X, que es una cicatriz dejada por su juventud. El propósito del desastre del viaje. Se trata de rescatar a Rukia. Debido al efecto mariposa de las mil noches de madera descompuesta. Después de la muerte de Lan Ran, el decimotercer equipo del Tribunal Protector ya se ha movido de verdad. Ni siquiera el capitán se sentó en el cuartel general. En cambio, vine aquí personalmente y me senté solo. Está bien, por favor apártate del camino, no quiero hacer ningún movimiento contra el viejo. Chadutaiu parecía serio. Ahora, los ojos del inmortal Mukianye se entrecerraron ligeramente y las comisuras de su boca formaron una sonrisa interesante. En la corte de los espíritus, se ven claramente dos campos de batalla. Ichigo Kurosaki, que tiene el pelo amarillo, y Chadutaiu, que es fuerte y de piel oscura, aparecen a la vista. Ichigo Kurosaki, el protagonista del libro original es también el primer protagonista masculino. De pelo amarillo, vestido con un traje mortuorio negro y portando un enorme cuchillo cortante. En la cosmovisión de Grim Rapper, cuantas más líneas de sangre hay en el cuerpo, más fuerte es. Y Kurosaki Ichigo, que tiene el poder de los cuatro linajes del exterminador, el Shinigami, el vacío y el humano, ha llevado la hibridación al extremo y tiene un potencial asombroso. Cuanto más luchas, más fuerte será tu fuerza y puedes explotar de vez en cuando. En el original queda absolutamente colgado. Trece días, conviértete en un poder de combate a nivel de capitán. En unos pocos meses, ha pasado de ser un desperdicio a una de las fuerzas de combate más fuertes de los tres reinos. La morfología sin luna supera al teñido azul. Y con la ayuda de sus compañeros, al final derrotó al líder del imperio invisible, Yuvach. Aspecto de personalidad. Es siempre heredar la bondad y la justicia de la sangre. Sin embargo, es ingenuo, impulsivo y agresivo. Estrategia insuficiente. Solo cuando el enemigo mata frente a la puerta y experimenta pérdidas dolorosas podrá crecer. Después de todo, si el compañero no resulta herido, torturado o capturado, ¿cómo puede explotar el apasionado protagonista? Si no fuera por poder explotar, el personaje de Ichigo Kurosaki. Me temo que no puedo sobrevivir a la batalla con Lan Ran, y hace mucho que morí bajo el cuchillo de Shiroya en el camino a rescatar a Rukia. Ahora, la fuerza de Kurosaki Ichigo todavía está a una línea del nivel de capitán, y es razonable enfrentarse a un oponente que es más rígido, que Nachi. Ahora que Nachi solo cortará rotundamente y no hay una fuerza fuerte en las últimas etapas de la trama, como una fuerza de combate de cinco niveles. Otra persona, Shadow Taiw, silencioso y casi turno, es el más discreto de los protagonistas. Tiene ascendencia mestiza. Tiene el brazo derecho del gigante y el brazo izquierdo del diablo. Pero, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Ahora solo ha despertado el brazo derecho del gigante, y su poder de combate es comparable al nivel de un vicecapitán. Además, aunque Shadow Taiw no es débil, puede encontrarse con un enemigo al que no se puede resistir en todo momento. En la trama original, rescata a Rukia y toca a Kyora Kwarumizu. El capítulo de la cara rota en la parte posterior fue asesinado fácilmente por el secreto del diente de hoja cero. Y esta vez, Inmortal Wo Okianje miró al anciano Yamamoto Motoyanagi Shigekoku frente a Shadow Taiw y sacudió levemente la cabeza. Bajo su propio efecto mariposa, Shadow Taiw, también es un poco miserable. Pero, todo esto, ¿qué tiene que ver contigo mismo? Inmortal Wo Okianje sonrió levemente, mientras disfrutara de la vida, se volvería más fuerte. Hagan lo que hagan. Mientras no afecte tu disfrute de la vida, déjalos en paz. No muy a menudo. Bajo una violenta presión espiritual y el sonido de altos edificios derrumbándose, el cuerpo de Gen Mugiamba quedó cubierto de sangre y cayó al suelo. Ichigo Kurosaki se puso de pie temblorosamente y la forma del cuchillo en su mano cambió nuevamente, volviéndose más afilado y limpio. Solución, corta la luna. Aunque la pelea es un placer. Sin embargo, todavía debo recordarles que este nivel es mucho peor que el del Capitán Mil Noches. Gen Mugiamba negó con la cabeza y luego se desmayó directamente. Kurosaki Ichigo parecía decidido. El corazón no se conmovió, pero apretó lentamente los puños. ¿Enemigos fuertes no se usa para derrotar? Mientras tanto, otro campo de batalla. Chadutaiu cayó al suelo cubierto de negro chamuscado y el olor a pasta quemada vino del aire. El anciano con muletas tenía una figura alta, e incluso si Chadutaiu atacara con todas sus fuerzas, no podría obligarlo a moverse ni medio paso. Desastre de viaje, solo quedan dos. Motoyanaji entrecerró los ojos. Date la vuelta y vete. Unos días después. Corte del alma. Tres personas han resultado atrapadas en el accidente del viaje. Solo quedan dos desastres de viaje, se sospecha que son una persona y un gato, aún huyendo. Tribunal de tutela 13. Una mujer pequeña con el pelo recogido entró corriendo. Su rostro estaba lleno de ira, perplejidad y ansiedad, y sostenía una carta en la mano. Ese es Lord Ranje. El día antes de su muerte, deja una carta. El nivel de capitán reunido, Yamamoto Motoyanaji Shigekoku estaba al frente, y frente a él, a excepción de Senje Kurmi y el muerto Lan Ranjusuke, todos los capitanes. Inmortal Wotousand Nils, todavía no he hecho ningún movimiento. Abajo, dijo respetuosamente el oficial de inteligencia. Madera inmortal Kianje, ¿qué estás pensando? Este es un asunto importante que involucra a toda la corte del alma. Ichimaru Silver entrecerró los ojos con una sonrisa familiar en sus labios. Don Kianjao, por otro lado, estaba indignado. Este tipo de comportamiento ha violado gravemente la justicia del reino del alma cadáver. ¿Regresó repentinamente al reino del cadáver solo por placer? Quizás haya alguna conspiración. Ichimaru Silver y Tosen quieren cantar y armonizar. ¿Quieres batirte en duelo conmigo calumniando abiertamente al jefe de la familia Madera inmortal? El inmortal Mubaiya habló en voz baja y sus ojos crueles los miraron fijamente. Un par de palmas presionaron con fuerza contra la empuñadura del cuchillo cortante. Seres queridos en casa, solo tú puedes quejarte, los demás, ¿qué calificaciones? Los otros capitanes guardaron silencio y observaron en silencio, Don Kian tenía razón al hablar con Ichimaru Jin, las acciones de Inmortal Wookianje fueron realmente confusas. Y también se esperaba la reacción de Shiroki Baiya. Después de que Kianje se convirtiera en el cabeza de familia, fue Aheuot Baiya quien administraría personalmente la familia Aheuor y los asuntos del equipo de Rokuban. Es la familia Inmortal Woor, la verdadera persona número 2. En el campo, el ambiente es tenso. Yamamoto Tomoto Yanagi Shigekoku tosió levemente y estaba a punto de decir algo. Pero de repente, Capitán, Inamori Momo solicita una reunión. Inamori Momo, ¿no es el vicecapitán del equipo de Uban, los compinches de Lan Ran? ¿Qué viene a hacer? No a menudo. Inamori Momo entró, con una fuerte ira en el rostro y lágrimas en los ojos. Tenía una carta fuertemente sostenida en la mano. Capitán, Lo sé quién es el asesino de Lord Lan Ran. Es el jefe de la familia Inmortal Woor, el capitán del segundo equipo, Inmortal Woor Tousand Riggs. Su voz temblaba y su cuerpo temblaba levemente. Tan amable, tan gentil, un capitán tan poderoso del tinte azul en realidad murió en manos de Inmortal Woor Renje. Si no fuera por la carta escrita por el propio Capitán Lan Ran, realmente no podría creerlo. Esta emocionante noticia detonó instantáneamente a la audiencia. Madera inmortal mil noches, mató a Lan Ran Yusuke. Todos quedaron atónitos, el impacto de esta noticia fue nada menos que un terremoto de magnitud 8. Fue suficiente para hacer vibrar toda la corte del alma. Zen, cuando todos no responden, de repente se sacó un cuchillo cortante frío y asesino, y la presión del espíritu gigante se aceleró. En un instante, el Inamorimomo fue suprimido en su lugar. Inamorimomo se estrelló y se arrodilló en el suelo. En la frente, detrás de la espalda, manaba un fino sudor frío y el aliento de la muerte besaba levemente el cuello. Bajo este tipo de coerción, incluso como vicecapitán, no tiene la más mínima capacidad de resistir. Solo puedes esperar tranquilamente la muerte. El inmortal Mubai ya sacó directamente el cuchillo. El largo cuchillo que floreció con una luz fría era como una bestia dragón que desgarraba y mordía, y con un aura indudable e irresistible, corrió locamente hacia el cuello de Inamorimomo. G. Este cuchillo lleva la intención asesina de Senran. Blanco. ¿Qué estás haciendo? Kyora Kwarusui, Ukitake Shiro y los demás abrieron los ojos y apresuradamente sacaron sus cuchillos para detenerlo. De repente, la sala de reuniones era ruidosa. Ding. Un cuchillo cortante lleno de luz de fuego se bloqueó frente al cuchillo blanco de madera en descomposición. Ondas de aire invisibles se extendieron por todas partes, desbordándose locamente en la distancia. Dos presiones espirituales extremadamente poderosas chocaron locamente. Puff. El aura aguda que impregnaba el aire, así como las poderosas consecuencias, redujeron instantáneamente la cobertura color melocotón de los jóvenes. Se cortó una herida fina y profunda en su cuerpo, y de repente apareció un charco de sangre en el suelo. El aura sangrienta flotó por la sala de conferencias y la vicecapitana Inamorimomo resultó gravemente herida en un instante. Yamamoto Motoyanagisa y Shigekoku estaba inexpresivo, su brazo que sostenía una espada que fluía temblaba levemente y su camisa explotó, revelando músculos fuertes. Akuya. Ante todo, debes mantener la calma y recordar la filosofía de tu familia y Mortal War, que es mantener las reglas del mundo del alma del cadáver, la justicia. Motoryusa y sacudió levemente la cabeza. Un calor aterrador emanaba desde arriba de la hoja que fluía, impidiendo que Shiraya siguiera avanzando. Los otros capitanes tenían una mirada seria y observaban todo en el campo. Esta es su primera vez. Ver a Shiraya Kourmi estaba realmente enojado. En el pasado, el inmortal Mubaiya, que ha sido conscienzudo, envuelto en un aura, y asume como su deber mantener las reglas del mundo del alma del cadáver. Por primera vez, fue en contra de sus creencias. Atacó abiertamente a los colegas del decimotercer equipo del equipo de protección judicial, violando sus propias reglas. Brush. Shiraya guardó el cuchillo cortante, miró fríamente al suelo y tocó a Inamori Momo, gravemente herida. La abrasadera que tiraba de las estrellas en su cabeza emitía una luz fría e inspiradora. Calumniar abiertamente al jefe de la familia Madera inmortal es un delito capital. circundante. Todos los capitanes tenían caras complicadas y miraban directamente al inmortal bosque blanco. No esperaba eso. Durante mucho tiempo, el inmortal imparcial y desinteresado Mubaiya también tendrá ese lado. En el pasado, Baiya siempre había estado envuelto en el aura de mil noches de bosque inmortal, y todos estaban sorprendidos por su linaje familiar, así como por un poderoso hermano mayor. Pero hoy, su espada asesina, así como la presión espiritual del pico de nivel de capitán, le demuestra al mundo que su fuerza absoluta era extremadamente fuerte. La fuerza de ser el segundo al mando de la familia Madera Inmortal. Aunque, Kurmiyakuya a menudo se queja de la inacción de Chilla. En público, a menudo no le da una buena cara a Kurmi Chille. Pero, en términos de grandes cosas, es sin dudarlo, extremadamente firme, de pie del lado de Immortal Wotou Sandmigs. Lado, los ojos de Yamamoto Motoyanagi Shigekoku se entrecerraron levemente, pero sacudió levemente la cabeza y se cambió de ropa nuevamente. La familia del bosque inmortal. La familia noble número uno en el reino del alma cadáver, e Immortal Wotou Kianye, como cabeza de familia, es una de las personas más nobles en el reino del alma cadáver. Inamori Momo, diciendo esto sin evidencia definitiva. El inmortal Mubaiya hizo un movimiento, también es excusable y nadie puede decir nada. Inamori, ¿tienes alguna prueba? El aliento en el cuerpo de Ichimaru Silver era tan pegajoso como el de una fría serpiente venenosa, y siempre mantenía una expresión sonriente. Esta es la carta dejada por Lorlan Ran. Inamori Momoto yacía en un charco de sangre, extremadamente débil, temblorosa y majestuosa, sacó una carta de sus brazos. Con ojos desencantados, no se atrevió a mirar al líbido inmortal Mubaiya. Llévala a terapia. Yamamoto Motoyanagi Saishi Hekoku dijo suavemente y tomó la carta. El siguiente momento, Inamori Momoto, quien fue dejada en la sede del decimotercer equipo del Guardian Court, fue eliminada por los miembros del cuarto equipo. Todos los demás capitanes se acercaron y leyeron atentamente el contenido de la carta. El seño se frunció más y más. En la carta, no hay duda, es la letra del Capitán Blue. Entre ellos, explica claramente los eventos que podrían sacudir a todo el mundo de los cadáveres de almas. Había estado prestando atención a Sengie durante mucho tiempo, un hombre que sólo disfrutaba en la superficie, pero nadie podía adivinar sus pensamientos. En secreto, investiga también. Encontró. Immortal World 2 Sandnings está detrás de escena, planeando una gran conspiración para subvertir todo el mundo del alma del cadáver. ¿Realiza experimentos secretos inhumanos? La desaparición del Shinigami de Flowing Soul Street, así como el asesinato de ex-capitanes como Irako Mako y Fenkiao Loujuro, también son inseparables de Sengie Kurumi. La noche antes de que mataran a Lan Ran, es negociar con Kianje Immortal World y querer persuadirlo para que disipe la conspiración del plan. Si no regresa o muere inesperadamente, entonces, el asesino debe ser Immortal World 2 Sandnings. Míralo todo. Se hizo el silencio y el campo cayó en un silencio indescriptible. Disparates. Los ojos del inmortal Mubaiya estaban fríos y sus puños estaban apretados con fuerza. Como gran noble, naturalmente tiene una majestuosidad y un estatus que es difícil de igualar para otros capitanes. Definitivamente alguien más, apuntando a la familia Immortal World. Por las mil noches de Immortal World. Su propio hermano, aunque solo se conoce por placer, se sala un poco el pescado, pero definitivamente no es un mal tipo. Y definitivamente no disparará contra personas inocentes. Akuya, cálmate. Yamamoto Motoyan a Hisaishi Gekoku palmeó suavemente el hombro de Senye Kurumi. Lado. Dijo Donxian a la ligera. Hace cien años, Immortal World Tousand Nix abrió el pabellón de las mil noches en Flowing Soul Street, que básicamente coincidió con el momento en que el dios de la muerte desapareció en Flowing Soul Street. Y. Porque, el capitán Lan Ran nunca ha tenido un problema antes, pero tan pronto como regresó a la corte espiritual, el capitán Lan Ran fue asesinado. Presente. Ichimaru Silver y los otros capitanes asintieron levemente y Yamamoto Motoyan a Hisaishi Gekoku entrecerró los ojos. Aunque increíble. Pero todo esto es demasiada coincidencia. Aunque Immortal World Tousand Nix se ha convertido en el jefe de la familia Immortal World y el capitán del segundo equipo, y su estatus ya es inalcanzable para la gente común. Pero, en caso de... ¿Cuáles son las cosas que realmente hizo? En cuanto a Gen Mugianda, o un Okalie, sacudió levemente la cabeza. El manejo de las mil noches del bosque inmortal debe ser cauteloso, y es difícil distinguir la verdad de la falsificación en esta carta. El estilo de lucha de una persona se puede ver en el carácter de una persona. Con una fuerza tan poderosa, un estilo de lucha que es simplemente decisivo y extremadamente poderoso, ¿cómo puede hacer algo tan escrupuloso en secreto? Kyora Kwarumisu, Ukitake Juro y otros capitanes, ya sea inexpresivos o salados, no expresaron sus opiniones. Después, Yamamoto Motoyanagi Shige Koku gimió levemente. La noticia es verdadera o falsa, aún no se ha distinguido, pero efectivamente hay algo extraño en el bosque inmortal mil noches. Donxian, Kashiwamura, ustedes dos, presten atención a su paradero reciente. Quería Donxian, dudando de que la actitud de inmortal Wokianje fuera extremadamente decidida. Kashiwamura Suohin, por otro lado, es estúpidamente real a Yamamoto Motoyanagi Shige Koku. Sí. Kashiwamura Suohin y Donxian tenían rostros solemnes. Recordar. Esto no es vigilancia, e inmortal Wokto Sandnings no es un pecador, por lo que no debes hacer un movimiento precipitado. Los ojos de Yamamoto Motoyanagi Shige Koku se entrecerraron levemente. Correspondencia. No puedes creerlo todo. En caso de que sea un enemigo oscuro, o una conspiración para viajar, si hay una lucha interna contra Inmortal Wokshige. La mayor pérdida fue todo el reino del alma cadáver. Bien. Kashiwamura Suohin y Donxian querían llevar el cuchillo cortante e irse directamente. El rostro del Inmortal Mubaiya era un poco reconfortante, pero aún así dijo en un tono solemne. Inmortal Wokto Sandnings puede representar completamente la voluntad de toda la familia Inmortal Wok. Nos pondremos en su lugar sin reservas. Gen Jijian le dio una palmada en el hombro a Shirokibaiya, también creo que él no hará ese tipo de cosas. Otros capitanes. Su rostro estaba cubierto por una nube oscura. El reino de los cadáveres más cercano. Rukia será ejecutada. Invasión de desastres de viajes. Muerte teñida de Indigo. Ahora, incluso Inmortal Wokto Sandnings, el genio del primer día del reino del alma cadáver, también estuvo involucrado en este vórtice. Ahora, banquetes de Lukuya. Kianye se apoyó en la almohada carmesí para las rodillas y sostuvo la tarjeta en la mano. Frente a él había una mesa y un grupo de doncellas talentosas se reían sin César. Estaba jugando tranquilamente a las cartas con las chicas. Timbre. El mundo del alma del cadáver es turbulento y el anfitrión juega a las cartas y disfruta de la vida en el bosque de carne del estanque de vino. Tu presión espiritual ha llegado al nivel 77. Nivel 77 de presión espiritual. Las comisuras de la boca de Kianye Kianye se levantaron ligeramente. Además del anciano Yamamoto, la espada de madera completa 8, el difunto Ichigo colgado y el tinte azul que traspasó el límite de la muerte. El máximo poder de combate en estas obras originales. Otros poderes de combate a nivel de capitán o 10 espadas, incluso si se resuelven y se devuelven a la espada, no pueden alcanzar sus propias alturas. Además, esto es sólo la normalización de la presión espiritual. Una vez que se resuelva la esvástica, su espíritu mejorará varias veces. Nada mal. El inmortal Mukianye bostezó perezosamente y casualmente tiró a dos Wang Fried. Lord Chille ha vuelto a ganar. Sen Yasama está tan cansada. Disfrute de la buena comida y el vino. Acostado en los brazos de Wang Sen, todavía se oye el sonido de los clips elogiados por las jóvenes en sus oídos. ¿Qué tiene que ver el mundo del alma del cadáver con la lucha contra la vida y la muerte? Salir a pelear, está bien estar aquí. Pero, desde que regresó al reino del alma cadáver, no ha ido al pabellón de las mil noches para echar un vistazo. He estado bebiendo y comiendo en el bosque de carne del estanque de vino y me cansaré después de mucho tiempo. Inmortal Mukianye tomó un sorbo de vino, Crimson, prepárate para ir al pabellón de las mil noches. Al momento siguiente, una mariposa del infierno negra y elegante entró volando desde la ventana. Esta es una especie extremadamente rara, solo las 46 cámaras centrales, así como algunos nobles grandes. Incluso puede viajar entre el reino del alma del cadáver y el mundo actual. Es una herramienta para transmitir información en el mundo del alma del cadáver. Las noticias de Akuya. Inmortal Wotousand Nix miró a la mariposa del infierno. Un momento después, los ojos del inmortal Mukianye se entrecerraron ligeramente y las comisuras de su boca formaron una sonrisa de interés. Hoy, Baiya informó cuidadosamente lo que sucedió en la sala de conferencias del equipo 13. En el original, Lanran Yusuke es el capitán del equipo Juban. Y Banja Fujusiro lo mata, dejando que Inamor y Momo y Fujusiro se maten entre sí. Y ahora, debido a su propio efecto mariposa, las personas bien planificadas como el índigo naturalmente prestarán atención a su propia influencia. En sí misma, es una existencia incontrolable. Con su animación suspendida, abroche directamente todo tipo de ollas negras en sus cabezas, para que el poder del mundo del alma del cadáver pueda contenerse entre sí y consumirse internamente, para lograr su propósito. En cuanto a Inamor y Momo, es sólo una pequeña fanática del tinte azul, una mujer estúpida que es utilizada ferozmente por el tinte azul, un papel pequeño. Calumnia. Todo esto es una calumnia. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. La cara de Crimson Sen se puso roja, apretó los puños y su rostro estaba indignado. Carmesí. Conspiración en las sombras. Frente a la fuerza absoluta, no tiene valor. Inmortal Wachtous and Nils, por otro lado, no se inmutó y bostezó perezosamente. Yuguan miró perezosamente a Dongxian que estaba protegiendo el lado del bosque de carne de Winnipool y la formación izquierda de Bai Villaje. Aunque, ¿qué hace el índigo? No quería que le importara y no se molestó en que le importara. Después de todo, la existencia de tinte azul no es mala para el mundo del alma del cadáver. Pero, si a índigo se le ocurre la idea e interfiere con su vida diaria. Entonces, señor de las mil noches, ¿todavía quieres ir al pabellón de las mil noches? Scarlet todavía frunció el seño. Sengui simplemente agitó la mano, sostuvo una jarra de saque en la mano y salió pavoneándose. No muy a menudo. Frente al bosque de carne del estanque del vino. En el pequeño pabellón, Dongxian y Bai Villaje observaron a todos los que entraban y salían del bosque de carne del estanque de vino. Mayoría. ¿Son todos guardias, sirvientas? No existe ninguna figura de inmortal u octo usando niggs. Una decoración lujosa, fuentes de vino por todas partes y todo tipo de delicias colgadas en el bosque. Da un gran impacto. Lleva al extremo el deseo extremo de pobreza y lujo. La existencia de las mil noches inmortales es originalmente una blasfemia contra la justicia. Dongxian quiso tono frío y apretó los dientes. Aunque no podía ver, pero el poder mental es diferente al de la gente común. Puedes oler y sentir lo lujoso que es el bosque de carne de estanque de vino. Desde su luz de luna blanca, Heekuan fue asesinado por su marido como un gran noble debido a algunas disputas verbales. Para estos grandes nobles, Dongxian siempre debe odiarlo profundamente. Solo necesitamos completar las funciones del capitán, no pienses demasiado. Kashiwamura suoso yosó suavemente y le dio una palmada en el hombro a Dongxian. Este es también su único mejor amigo en el decimotercer equipo de la guardia de la cancha. Espera, Immortal World Thousand Nings ya está disponible. Mire en la dirección en la que fue, es Flowing Soul Street. Informe esta noticia al capitán. Los ojos de Kashiwamura se abrieron, mirando a Senje Kurmi que llevaba una jarra de sake y la seguía. Salió pavoneándose del bosque de carne del estanque de vino. Dongxian, que estaba a un lado, se levantó directamente y salió de la habitación en un instante. Dongxian? Kashiwamura lo persiguió. Frente al bosque de carne del estanque del vino. El espacio abierto y vacío está lleno de plantas preciosas y el aire se llena de refrescantes aromas de vino y comida. Este es el reino del alma del cadáver. Ocupa el área más grande y también es el edificio más grande y lujoso construido por la familia Immortal World. De repente apareció una figura oscura, sucia, trenzada y con los ojos vendados. Se detuvo frente a Immortal World Kianye. Inmortal World No puedo abandonar el bosque de carne de Winnie Pond. Dijo Dong Xi'an con frialdad, apretando la empuñadura del cuchillo cortante. Dong Xi'an. Aparece una figura corpulenta con un casco, sosteniendo mortalmente el hombro de Dong Xi'an Yao. Los ojos de Kashiwamura estaban llenos de dudas. Dong Xi'an quiere actuar, es demasiado impulsivo. La orden del capitán general es para permitirles prestar atención al paradero de Immortal World Kianye, no para monitorear, para encarcelar. No puedes hacer ningún movimiento contra Immortal World to Sand Ning Sa Voluntad. Dong Xi'an quiere, ya ha violado las regulaciones. Immortal World Kianye simplemente cambió hacia ellos sin expresión alguna. Capitán del equipo de Kuban, también es un leal siervo del teñido índigo. Es una habilidad muy poderosa que puede privar a las personas de sus cinco sentidos después de cortar con el cuchillo y eliminar insectos. Conceptualmente, se puede comparar con la fase lunar de agua de flor de espejo teñida de azul. Pero, en el original, Dong Xi'an debe resolverse solo una vez. El oponente es una espada ocho más de madera que no conoce el dolor ni el miedo y tiene un excelente talento de combate que resulta estar extremadamente restringido por la capacidad de querer de Dong Xi'an. Después, después de seguir a Lan al círculo vacío, aprendió la espada que regresa, pero la capacidad de regresar a la espada es solo un ataque directo y el grado de rareza es mucho menor que el de la solución de la esvástica. Pero, después de que Dong Xi'an quiso ingresar al círculo del vacío, había estado luchando en la forma de una espada que regresaba y nunca usó una forma Lan Ran lo mató a machetazos y explotó en un charco de sangre. Originalmente, Dong Xi'an quiere nacer en Flowing Soul Street y tiene una canción Kwan a la luz de la luna blanca. Después, después de que He Kwan fuera asesinada por su gran noble marido, Dong Xi'an se está poniendo negro. Comenzó a odiar a los grandes nobles, odiar todo en el mundo del alma cadáver y pensar que el orden actual del mundo del alma por el tinte índigo para mantener la justicia en su corazón. Y Kashi Wamura se fue al frente. Comparado con Dong Xi'an Yao, es mucho más simple. Lin Wu, el capitán del séptimo equipo, el dios de la muerte transformado de un alma no humana, un clan humano lobo. Debido a que recibió el favor del viejo Yamamoto, fue absolutamente real al viejo Yamamoto. Tomando la lealtad como su creencia en la vida, es un guerrero poderoso que nunca utiliza medios pequeños. El castigo celestial del cuchillo cortante también es un tipo de ataque directo. El poder de combate está en el capitán, el cual solo puede considerarse moderado. En el camino, solo puede derrotar a algunos personajes pequeños, y frente a Gen Mugianda, Lan Ran y los posteriores Starcross Niggs, el poder de combate es obviamente insuficiente. Frente al bosque de carne del estanque del vino, el ambiente es tenso y digno. Don Xi'an quiere. Kashiwamura se fue al frente. Todos miraron a inmortal Wotous and Niggs con rostros solemnes. La expresión del inmortal Mukian se mantuvo sin cambios y tomó un sorbo de vino. Ante la intercepción de Don pecador. Ahora, honestamente, quédate en tu bosque de carne de estanque de vino. Don Xi'an quería hablar con frialdad y apretó con fuerza la empuñadura del cuchillo cortante. Sintiendo la atmósfera lujosa del bosque de carne del estanque de vino, frunció el seño. Como gran noble, la pobreza y el lujo están extremadamente ansiosos por dañar a la riqueza y a los trabajadores. una persona así no se le puede llamar justicia. Lado. Como amigo cercano de Don Xi'an Yao. Aunque Don Xi'an quería desobedecer la orden, todavía se puso firmemente del lado de Don Xi'an. Pero, los pasos del inmortal Mukian Ye no se detuvieron en absoluto, y el bloqueo de los dos capitanes no logró hacerlo dudar por un momento. La presión espiritual sobre su cuerpo aumentó lentamente. La persona entera, como una bestia dragón oculta despierta, viene de arriba de los cielos, imparable, sin oposición e incuestionable. Lado. Scarlett Xen también la siguió. Ojos crueles miraron a Don Xi'an para pedirle un bar. Justicia. La existencia de Immortal Wod Tous And Nils en sí es una especie de justicia para ella. Por no mencionar Senya Sama es la capitana del segundo equipo. También es el jefe de la familia Immortal Wod. Varios desastres en viajes. ¿Qué calificaciones tienes para dejarlo disparar? Carmesí. Además de los otros guardias del bosque de carne de Winne pool, las sirvientas acudieron la cabeza una tras otra. Inumerables miradas enojadas miraban los cuerpos de Dong Xi'an Yao y Tamarín Villaje incluso a nivel de capitán. No pueden difamar así a su mil noches sama. Frente al bosque de carne del estanque del vino, debajo de la máscara del frente izquierdo de Tamarín Villaje resuma un fino sudor frío, aunque Immortal Wokian ya parecía perezoso e incluso bebía vino para sí mismo, sin tomarlos en serio en absoluto. Pero, a medida que se acercaba, era como si miles de hojas afiladas presionaran directamente el cuello, enfriando la espalda de la gente. Don Xi anfrunció los labios con expresión resuelta. Sen. El corte es agudo. El sonido de los insectos claros chirría en los oídos. Es probable que el factor inestable de Immortal Wokto Sand Nils, que le permite abandonar Winne Pulme At Forest, tenga un impacto inesperado en el plan de Orlan Ran. Además, él mismo es un gran noble y el mayor mal de este mundo. En público y privado, debemos mantenerlo en el bloque. Esto también es para implementar la justicia en el corazón. La formación izquierda de Tamarín Villaje en el costado también sacó directamente el cuchillo. La espada ordinaria de repente se volvió extremadamente gruesa y llena de poder. Duet, claro gusano. Rugido, castigo celestial. Boom. Dos gigantescas presiones espirituales se apresuraron. Cada uno es un verdadero nivel de capitán. En el bosque de carne del estanque de vino, los dioses de élite de la muerte a cargo de proteger cayeron al suelo uno por uno, sus manos y pies estaban fríos y sus cuerpos temblaban. El cerebro no escucha órdenes. Este es el poder del nivel de capitán. De repente, la presión espiritual aquí se extiende salvajemente en todas direcciones a una velocidad asombrosa. Toda la corte del alma tembló. Presión espiritual a nivel de capitán. Todavía dos. Muchos civiles estaban nerviosos y lo que había sucedido recientemente en Sulcourt los inquietó bastante. Inumerables luces miraban en dirección al bosque de carne del estanque de vino. Tribunal de Guardianes 13 Sede. Todos los capitanes se reunieron para discutir su próximo movimiento. Pero, el siguiente momento, ¡boom! Las dos montañas de presión espiritual estaban descaradas, explotando en la distancia, cada una de las cuales tenía el nivel de capitán. Pero entonces, otra presión espiritual aterradora que era tan vasta como un mar de humo, como un glorioso poder celestial, envolvió todas las dos presiones espirituales anteriores con una postura absolutamente aplastante. Destacándose entre la multitud, era como un espantoso dragón oculto rugiente, envuelto sobre toda la corte Lingling. De repente, todo el tribunal espiritual, todos los dioses de la muerte por debajo del nivel del capitán, todos estaban empapados de sudor frío y sin aliento. El cuerpo estaba fuera de control, incapaz de moverse ni un poco, y fue ferozmente reprimido en su lugar por 840. La presión espiritual de Dongxian y Cacta Incas y huavillaje ha sido suprimida. Este filo es el bosque inmortal mil noches. En la sala de conferencias, las pupilas de flower flame se encogieron ligeramente. Jingle Chun Sui, que tenía pescado salado, parecía solemne. Shiraya todavía estaba inexpresiva. Las muchos años, todavía es este tipo de carne y sangre. ¿Qué diablos hicieron? ¿Cómo pudo moverse de repente? Los otros capitanes se levantaron y miraron a lo lejos. La expresión es extremadamente solemne. Antes, la orden del capitán. Solo prestar atención al paradero de Immortal Wacht to Sand Nils no es vigilancia y no puede causar conflictos. Pero ahora, originalmente, invasión de desastres de viajes. Land Dien murió e hizo saltar al perro Mosca Gallina. Ahora, los dos capitanes incluso pelean con Immortal Wacht to Sand Nils. Empeoró aún más la ya miserable corte LinkedIn. Boom. Yamamoto Motoyanahisa Ichi Gekoku estalló en llamas, convirtiéndose instantáneamente en una llama de luz roja brillante, galopando hacia la distancia. La presión espiritual gigante y todos fueron al centro de tormentas del actual Sulcourts. Banquetes de Lujuya. Mientras tanto, campo de entrenamiento subterráneo. Hasta donde alcanza la vista, ahí lo es duro, pequeñas colinas, rocas. Un gato negro yacía perezosamente en una pequeña colina y, en su línea de visión, millones de cuchillos cortantes estaban insertados en el suelo. Un chico de pelo amarillo con un traje mortuorio negro cambia constantemente su cuchillo y lucha contra un tío vestido de negro que lleva gafas protectoras. Este es el método de ejercicio del propio Uraara Kizuke. A través de batallas continuas e ininterrumpidas, podrás dominar la solución en menos de tres días. Pero, hasta ahora, solo Kizuke Uraara lo ha conseguido. El otro lado, un chico pelirrojo con una mirada resuelta estaba sudando y empuñando su cuchillo cortante. Familiarizado con la nueva habilidad de la esvástica. Arriba, Yoruichi, el gato negro, asintió levemente. Kurosaki Ichigo era el mejor ser que jamás había visto, excepto por el talento de Senyaki Senya. Ahora mismo, la sentencia de Rukia avanzaba constantemente. Tres días después, es el día de la ejecución oficial. Sí, Kurosaki Ichigo no puede comprenderlo, por lo que es imposible salvar a Rukia. Ahora mismo, boom, un enorme poder espiritual se desbordó locamente, golpeando constantemente desde arriba, agudo y dominante. Todo el espacio subterráneo, todos temblaban levemente, la tierra se agrietaba y las montañas se hacían anicos. Las figuras de Ichigo Kurosaki y Asana y Kohi también se balancearon. ¿Cómo puede haber una presión espiritual tan grande? Asan Jinlianji se derrumbó repentinamente y su rostro se puso pálido. Como vicecapitán del equipo Rokuban, poder de combate a nivel de capitán, ha visto demasiado y ningún capitán ha podido estallar tan poderoso. Kurosaki Ichigo a un lado también tenía una mirada solemne y miraba fijamente hacia arriba. Esto es la presión espiritual de mil noches. Después de muchos años, se ha vuelto más fuerte. El gato negro Yoruichi susurró suavemente, luciendo nostálgico. Cuéntalo. No visto en décadas. ¿Mil noches? ¿Le corresponde a Orochimaru capturar a Senja y Sida y a Kurumi de Inoue? Kurosaki Ichigo frunció el seño. Nuestro propósito es salvar a Rukia y sus compañeros, y no debemos iniciar un conflicto con Senja Kurumi. Arriba. Black Cat Yeji parecía solemne y habló solemnemente. Senja Kurumi es su mejor amiga y, en su corazón, es incluso si resolvía, era imposible causar el más mínimo daño a Immortal Woch Ichigo. Asana y Kogi le dio una palmada en el hombro a Kurosaki Ichigo, el capitán del equipo Erwan Senje es una leyenda en todo el mundo del alma del cadáver. El primer día, con su personalidad, siempre y cuando no tome la iniciativa de provocarlo, él definitivamente no nos avergonzará. Aunque, Asana y Kogi nunca ha visto a Senja Kurumi con sus propios ojos, Kurosaki Ichigo asintió, pero sus puños todavía estaban cerrados con fuerza. La sangre se aceleró en mi corazón. Quien sea, obstaculiza el rescate de sus compañeros y los derrotará. Isla del Lago, sala central 46. La sangre fluía por todas partes y el olor a sangre era acre. Originalmente, hace 50 años, las 46 habitaciones centrales fueron asesinadas por personas misteriosas. Ahora, en la cuadragésima sexta sala central, reorganizada en las últimas décadas, todos los integrantes cayeron al suelo sin fuerzas. Rigidez corporal. Murió hace mucho tiempo, en lo más profundo de la habitación 46. Un chico de cabello plateado, aún manteniendo una sonrisa entrecerrada, de pie respetuosamente en su lugar. Mirando la figura parada frente a él, con gafas de montura cuadrada, llena de una elegante atmósfera libresca. Temperamento gentil y gentil. Es como una brisa primaveral que sopla en los corazones de las personas. Meramente. Desde el mundo exterior, el aura sangrienta de la habitación 46 añadió un toque de frialdad a la atmósfera en el campo. Incluso si el mundo exterior fuera convertido en una olla de avena, la expresión de Ichimaru Silver no cambió en lo más mínimo. Don Xi'an violó la orden de Lan Ran de no atacar directamente a inmortal Wu Kian Don Xi'an solo la fuerza es la verdadera justicia. Lan Ran parecía tranquilo y las gafas de montura cuadrada reflejaban la luz lo que hacía difícil ver el estado de ánimo bajo sus ojos. Ahora banquetes de Lukuya tres presiones espirituales chocan locamente. Meramente dos de las presiones espirituales una presión espiritual dominante e incomparable invadió todo el cielo y la tierra. Inmortal Wu Kian se quedó allí perezosamente. Representa el pináculo de las artes marciales. Afilado al extremo. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Liquidación de insectos. Don Xi'an no tuvo el más mínimo miedo y gritó enojado, y la presión espiritual en la superficie del cuchillo cortante en su Primera forma. Las ondas sonoras en la superficie del cuchillo cortante evitarán que otras armas sujeten la hoja. Si envía ondas sonoras a los oídos de enemigos con baja presión espiritual, pueden hipnotizar a los enemigos. Recolección, descontrol, control en uno. Claro gusano segundo langosta voladora roja. De repente, aparecen en el aire hojas densas y afiladas con extremos puntiagudos. El borde es incomparablemente afilado y apunta ferozmente al bosque inmortal mil noches. Solo el principio, Dong Xi'an quería utilizar la solución original. Krat, a un lado, la formación izquierda de Tamarind Villaje también apretó los dientes y lanzó la solución inicial. Detrás, de repente apareció un brazo enorme con un cuchillo. Eso era parte del cuerpo del rey Ming del castigo celestial de la cuerda negra. Increíblemente poderoso. Puede destrozar fácilmente la tierra. Bosque inmortal mil noches. Dong Xi'an quiere gritar enojado. Las densas espadas en el aire se precipitaron hacia el bosque inmortal mil noches. Como langostas que lo arrasan todo. No hay final a la vista. La mano gigante con el cuchillo también cortó locamente y el suelo se partió en una grieta enorme como los residentes de Flowing Soul Street en la distancia observaron esta batalla a nivel de capitán con los ojos muy abiertos. Pero la expresión de Immortal Wo Kian no cambió en lo más mínimo. Chasquido el sonido de los dedos chasqueando es nítido y agradable con una presión espiritual repentina y desbordante aire de repente una aterradora y loca espada afilada se hizo omnipresente tan lejos como el ojo pueda ver blanco puro es como poder celestial el borde de los dioses todo es imparable todos se taparon los ojos incluso la piel de los civiles que miraban desde la distancia sentía un hormigueo extremo todos gritaron clic clic es como romper un cristal innumerables grietas espaciales finas y profundas aparecen en el aire con un poder desgarrador irresistible incluso el espacio no pueden resistirse a esta ventaja extrema es como una cuchilla cortando tofu aire la densa hoja infinita así como el brazo derecho de la mano gigante fueron cortados suavemente desde el medio la cara es suave como un espejo no hubo dudas ni obstáculos la espada atravesó todo directamente hacia don xian yao y los dos de abajemente manchando todo el cielo así de afilado la pupila izquierda de kashiwamura se contrajo levemente y al momento siguiente su cuerpo picó su mirada giró y cayó directamente inconsciente un fino corte atravesó la mitad del cuerpo en la superficie cortada la sangre fluyó por todas partes condensando un charco de lagos de color rojo brillante en el suelo mientras tanto un brazo moreno se elevó en el aire solo para volar en el aire y la galleta espacial fina y profunda lo hizo pedazos don xian quería cubrirse el brazo izquierdo que estaba rociando sangre y una gran gota de sudor frío corría por su frente una enloquecedora sensación de hormigueo que erosionaba sus nervios con locura en su percepción inmortal Wacht Sandnils es confianza absoluta absolutamente dominante mi justicia como puede terminar aquí don xian quiere rugir la ropa de la parte superior del cuerpo está explotada y las trenzas negras y sucias bailan salvajemente con el viento la presión espiritual se disparó repentinamente rompiendo las nupes estratos en el cielo el cuchillo cortante en su mano emite un sonido penetrante de insecto distancia espectadores además de los guardias y sirvientas del bosque de carne del estanque de vino con solo escuchar el sonido mi mente se hinchó y me tapé los oídos por el dolor solución forma final del gusano de liquidación y andemon cricket de repente en el campo las figuras de inmortal wo kian ya o desaparecieron la presión espiritual liberada por el insecto transparente se convirtió en un que toquen el mango del cuchillo de eliminación de insectos las sensaciones de audición visión olfato y presión espiritual de otras personas desaparecerán por completo solo queda el sentido del tacto para percibir el dolor de dejar que el inmortal del este masacre esta es su carta de mano más fuerte capacidad del sistema de reglas basta de ganar con debilidad y de derrota para ganar sen ya sama trasero exclamaron los subordinados del segundo equipo pero el siguiente momento todos se frotan los ojos la figura de inmortal Wotousand nix reapareció con una sonrisa melancólica y perezosa en su rostro y tomó un sorbo de vino en su mano aparece un cuchillo cortante con patrones retorcidos negros y rojos y un mango dorado la hoja está fría y fría está lleno de vanguardia frente es un enorme encantamiento de grillo y andemon de forma avalada ahora dentro del encantamiento y andemon cricket don xian quería lucir solemne sosteniendo el cuchillo y la herida en su brazo derecho fue desgarrada frenéticamente por el ki afilado restante la sangre fluyó como un vertido no hay curación alguna caminando hacia las mil noches del bosque inmortal que estaba estupefacto sus ojos eran asesinos en realidad incluso si el bosque inmortal mil noches también es imposible resistirse al resultado de la desaparición de todas las percepciones excepto el tacto ahora él que sea masacrado de repente detrás del bosque inmortal mil noches surgió un fantasma compuesto de poder espiritual y los seis enormes brazos eran extremadamente horribles baila salvajemente en el aire 33 del camino roto el fuego del cielo cabe el tono de las mil noches del bosque inmortal era amaderado como un procedimiento fijo el siguiente momento boom siete enormes bolas de fuego de color rojo brillante como piedras de molino llenaron todo el espacio la temperatura creciente y transpirante invadió repentinamente todo el espacio como magma arrojado por un volcán todo el encantamiento cayó en un mar de fuego embravecido afuera clic clic sobre el encantamiento ovalado en el aire había grietas en forma de telaraña que explotaron en un instante como brilla el sol una enorme columna de luz de llamas se elevó en el aire la temperatura circundante ha aumentado dramáticamente a todos les picaba el cuerpo y sus ropas estaban mojadas de sudor mirada asustada e inspiradora mirando a la distancia la figura perezosa en el campo de batalla una figura oscura y chamuscada cayó pesadamente al suelo como una telaraña el cuerpo estaba lleno de llamas de cicatrices estremecedoras cuando vio que el fantasma de inmortal what to sand nix desaparecía lentamente y el verdadero inmortal to sand nix en el mundo exterior todavía estaba bebiendo las pupilas de don xian ru se contrajeron violentamente de ninguna manera grillo demonio ian como puede fallar cuando estás con la ilusión de que entré al encantamiento inmortal what can caminó frente a él sus ojos perezosos miraban al perdedor a sus pies don xian estaba a punto de resultar gravemente herido y afirmó nunca admitiré que eres una persona que no tiene justicia simplemente mirando directamente a la hoja cortada en negro y rojo esta legendaria separación celestial al momento siguiente el borde blanco invadió todo el campo de visión una cabeza gorgoteó y rodó hacia un lado las manos de inmortal what to sand nix subieron y bajaron la sangre salpicó y las gotas de sangre en el cielo roto celestial continuaron deslizándose exudrando un aura fría e impresionante este es verdadera justicia la gran guerra ha terminado la fuerte coerción desaparece lentamente y las nupes oscuras que cubrían toda la corte del alma desaparecen gradualmente el cielo y la tierra están claros inmortal Wokian no miró más el cadáver en el suelo bebió perezosamente y la ruptura celestial en su mano también desapareció directamente sin dejar rastro mil señor chille derrotó a dos capitanes trasero banquetes de lucuya las sirvientas guardias estaban hablando de eso y los civiles en la corte de los espíritus en la distancia también en el jardín orochi pero poder de combate absoluto de alto nivel y alto nivel pero en solo unos momentos dos personas se perdieron directamente este es un récord formidable pero las cejas de crimson se fruncieron y había algo de preocupación en sus ojos aunque es don xian quien quiere provocar primero sin embargo al matar a los dos capitanes del decimo tercer equipo de guardián core incluso si Lord Toussand Nix es noble y extremadamente poderoso me temo que tendrá que rendir cuentas al momento siguiente boom el cielo estaba de color rojo brillante y había una temperatura extremadamente abrasadora un anciano con una cicatriz en forma de x en la cabeza un rostro serio y el líder del equipo aori aparecieron de repente en el campo no a menudo varias figuras brillaron el inmortal Muakuya Orochi Noana Kenachi Morehi Kyora Kwarusui todos los capitanes restantes han llegado en el campo de batalla es miserable la tierra abrió profundos barrancos había un poder espiritual salvaje por todas partes y se derramó sangre por todas partes el cadáver que don xian quería yacía frío sangre pegajosa de color rojo brillante condensada en un charco de lagos en el suelo en el lado izquierdo de la aldea de Kasiwa la mitad de su cuerpo estaba atravesado por enormes marcas de cortes y no sabía si estaba vivo o muerto míralo todo yuan yanahis ahí frunció el seño y miró profundamente a inmortal wo kyanye los otros capitanes tenían a sus alumnos reunidos violentamente conmocionados y sus miradas se así se rompe aquí saber capitán activo es el poder de combate absoluto de alto nivel del mundo del alma del cadáver y se selecciona cuidadosamente entre las personas fuertes que han alcanzado el nivel de fuerza de capitán y el nivel de esvástica cada pedacito todos son elite absoluta puede matar fácilmente el nivel arcucas del gran vacío ese bosque inmortal mil noches pelea con el Kashiwamura todavía está vivo pero está gravemente herido y agonizante y debe ser tratado de inmediato Konohan Alie fue a investigar las heridas de la formación izquierda de Tamarín Villaje el rostro gentil y hermoso está lleno de solemnidad aunque la sangre se está secando pero la fuerza del nivel del capitán le hizo apenas dejar un respiro otros capitanes sacudió levemente la cabeza y todos sus ojos se centraron en Kian Y Immortal aunque mil noches de madera en descomposición día a día sólo saben disfrutar de la vida felices de pudrirse pero cuando realmente llegó el momento de atacar incluso si el oponente era un colega del decimotercer equipo de Guardian Corps era tan dominante y decisivo y era incomparable ¿Qué pasó? Yuan Lius frunció el seño pavoneándose y caminó hacia la dirección del pabellón de las mil noches Yamamoto Motoyanahisa y Shikoku estaban mirando profundamente la parte posterior del bosque inmortal Senye a pesar de intenta evitar la pérdida del poder del reino del alma del cadáver pero al final el cielo no saldrá como se esperaba otros Kyora Kwarusui Ukitake Shiro y los demás también sollozaron suavemente sus propias consecuencias malvadas hizo un movimiento contra Immortal Wo Okianje y originalmente violó la orden incluso si no está muerto también punible y las mil noches del bosque inmortal es solo que la autodefensa es demasiado extrema no hay nada con que meterse es más además de su identidad como capitán del segundo equipo también es el jefe de la familia inmortal Mu incluso el decimo tercer equipo de todavía después de esta batalla Immortal Wo Okianje ya no es el primer día del reino del alma cadáver Kyora Kwarusu y Solloso suavemente los demás también miraron la parte trasera de Immortal Wo Okianje que se iba y asintieron levemente talentoso solo para describir a los débiles que aún no han crecido y ahora Immortal Wo Okianje que tiene la fuerza para aplastar a los dos capitanes se ha convertido en un verdadero poder de combate superior en el mundo del alma del cadáver super fuerte incluso es posible que se haya alcanzado el poder de combate del capitán general mil noches del bosque inmortal la noticia que aplastó fácilmente a los dos capitanes se extendió salvajemente por todo el mundo de los cadáveres de almas a una velocidad espantosa antes la coerción que envolvía a toda la corte espiritual hizo que la gente sintiera el aura aguda de destrucción que todos se estremezcan en este momento finalmente aclare el origen del incidente esta es una gran batalla que involucra a tres capitanes especialmente la guerra civil de los 13 equipos de guardián courts que noticias tan emocionantes se ha convertido en un tema de loca discusión entre la gente el campo de entrenamiento subterráneo el gato negro yacía tranquilamente en la ladera con los ojos un poco apagados no esperaba eso solo 50 años inmortal Wotousand Nils ha crecido hasta tal punto ascendido a la cima del poder de combate de todo el reino del alma del cadáver y ella y Kizuke Uraara todavía se mantienen en el poder de combate a nivel de capitán es esta la brecha ella lo sabe todo pero en una situación tan podrida puede alcanzar esta fuerza aterradora todavía afortunadamente con su personalidad no interferirá en el rescate de Rukia de lo contrario nunca tendremos la más mínima posibilidad Yoruichi sollozó suavemente y miró a las dos figuras frente a él un pelo amarillo Ichigo Kurosaki está lleno de determinación lleno de pelo rojo Kogia sana y que también tiene un tatuaje en la cabeza chicos recuerden no hagan ningún movimiento contra inmortal Wokianye con su fuerza incluso si aprenden a comprender no puedo tomar un cuchillo la expresión de Yoruichi era solemne y les dijo a los dos siempre y cuando él no se interponga en mi camino Kurosaki Ichigo asintió con los puños apretados con fuerza asana y amaba con una mirada de aprobación pelear con ese pervertido que no busca abuso el inmortal Mubaiya ya es el objetivo que se esfuerza por superar toda su vida en cuanto al bosque inmortal mil noches más fuerte es un villano y primero debes superar el bosque inmortal blanco mi práctica ha terminado Ichigo adelante con la pastilla de cola de serpiente caminó hacia el mundo exterior va directo a prisión rescata a Rukia isla del lago sala central 46 Ichimaru Silver se puso de pie respetuosamente todavía entrecerrando los ojos familiarmente y las comisuras de su boca formaron un arco exagerado de lunes a viernes aunque don xian parece mediocre en el decimotercer equipo de guardián courts pero trabaja debajo del tinte azul la fuerza que don xian quiere la conoce muy bien se ha estado escondiendo su verdadera fuerza ya es la cima del capitán y su demon cricket es aún más poderoso e incomparablemente poderoso pero aún así también fue en una postura aplastante que fue asesinado directamente por immortal world thousand nils no existe la más mínima posibilidad de resistencia aparentemente la fuerza de immortal world thousand nils es mucho más fuerte de lo que imaginaba incluso puedes competir con todavía usa anteojos de montura cuadrada un mechón de cabello castaño en la frente y todavía luce una sonrisa cálida y cálida como el sol don xian quiere morir eso no hizo que su corazón latiera en lo más mínimo plata prepararse tres reinos es hora de marcar el comienzo de una nueva vida reino del alma del cadáver por encima del tribunal del alma durante legendario rey espíritu custodiado por agentes reales tean zero tiene la fuerza para derrotar a todo el equipo guardián tir también es la existencia más cumbre en el mundo del alma del cadáver ahora enorme y amplia plaza cinco personas se reunieron aquí un hombre alto calvo y con barba bastante espesa sonrió y miró a las cuatro figuras frente a él la cara es delgada y tiene la nariz aguileña pelo largo morado tía gorda hombre con pelo negro rizado y gafas de sol también hay una mujer elegante con seis brazos esqueléticos cada figura parece corriente y corriente pero el interior del cuerpo es como un sol rugiente lleno de un poder increíble y aterrador alguien lea novelas violentas simplemente vaya a fail fiction network todos crearon la historia del mundo del el mundo del alma del cadáver cinco personas todos son miembros del equipo cero el guardia principal del departamento de soldados cuyo verdadero nombre es monje el líder del equipo cero fan nombra todo en el mundo del alma del cadáver templo kirin tensiro fantasma isumi yu general dios oriental se crearon aguas termales medicinales to con kir yu rey del cubo general dios de las dos casas dios de la espada los dioses occidentales lo harán creó peleas superficiales es el origen de todos los cuchillos cortantes en el mundo de los cadáveres del alma shutara senjumaru mamoru ori general dios del norte cree el disfraste de adlord los miembros están completos el rey espíritu ha aceptado que inmortal wo to sand nils ha creado del departamento de soldados habló solemnemente en un tono solemne después de 100 años hay gente nueva a la que unirse kiryu de cabello morado y parecido a una tía gorda sonrió levemente se unió al equipo cero hace 100 años en 100 años el equipo de cero fan ha agregado dos personas y el reciente mundo del alma del cadáver es realmente parentoso shutara senjumaru hizo este recién llegado pero he oído que su cuchillo cortante es incluso más afilado que mi funda el rey de la segunda casa y parecía curioso y miró fijamente al gran líder monje frente a él los guardias del departamento principal de soldados se estrecharon ligeramente él ha creado la historia del genio más genio en el mundo de los cadáveres de almas no hay nadie antes y de ahora en adelante nadie lo superará a lo largo de la historia él ha sido el más talentoso incluso más destacado que los antepasados de los cinco grandes nobles esto o el único con absoluta ventaja de talento una persona que califica para unirse al ser o te am palacio del rey espíritu el mensaje no está bloqueado con respecto a los principales eventos que sucedieron en el mundo del alma del cadáver naturalmente no pudieron ocultarlo los últimos 100 años nació immortal walk to sand nils aunque a menudo lo exhibía mal pero cada registro de batalla realmente muestra su fuerza especialmente esta vez incluso derrotó a los dos capitanes con una postura absolutamente aplastante su even libro que never eating e incluso es conocido como el cuchillo cortante más fuerte de la serie sharp que es lo más afilado en todo el reino del alma cadáver e incluso en los tres reinos que es suficiente para cortar bien tiane hace mucho tiempo el equipo cero notó la actuación de kian hoy su potencial su talento finalmente fue reconocido por el rey espíritu recién llegado es terrible Kiryu en el costado le dio unas palmaditas en el pecho y sus ojos mostraron una pizca de sorpresa saber incluso si es un equipo cero no todos son buenos peleando el verdadero poder de combate principal es el soldado principal del ejército el primer guardia y el rey de la segunda casa los tres restantes todas son capacidades del sistema auxiliar y su poder de combate está lejos de serlo y las mil noches del bosque inmortal lo que se valora es el poder de combate puede compensar en gran medida los peligros del equipo cero después de que inmortal uoctousand nix se una la fuerza de mi equipo cero fan llegará a un nivel superior kirin temple tensiro asintió con satisfacción imprime una palabra miembro del equipo cero la incorporación de inmortal uoctousand nix es muy bienvenida varias personas continuaron discutiendo cuando y como invita a kyanja a unirse oficialmente al equipo cero el tiempo pasa tres días después un acantilado imponente llama el área de dwin hills una enorme torre elevada se eleva directamente hacia el cielo antes del elevado había un cuchillo cortante de cientos de metros de largo con una hoja más grande que la de un humano y tan gruesa como una montaña caídas dobles también conocido como el rey de la ruina tiene el poder de ataque de un millón de cuchillos cortantes es la lanza más fuerte en el mundo del alma del cadáver también es una herramienta para la ejecución de los criminales más atroces ahora debajo del acantilado por todas partes está densamente poblada vestida de negro la figura de la élite grim rapper con rostro serio estaba en guardia contra un enemigo que podría atacar en cualquier momento mientras tanto una niña pequeña con grilletes vestida con una camisa blanca pálida y un flequillo colgando delante de su frente fue escoltada lentamente hasta Dwin Eels mirando a Dwin Eels no muy lejos se encuentra el lujoso y magnífico pabellón de las mil noches un rastro de nostalgia aparece en los profundos ojos morados de Rukia allá es donde trabaja mi hermana también es donde vive con su hermana aunque es un lugar de fuegos artificiales mi hermana es subordinada de Lord Kianye y es responsable de administrar el pabellón de las mil noches ahora parece que ni siquiera la hermana convenció a Lord Senye de Kurumi pero conocí a mi hermana y pasé 50 años de felicidad y también conocí a compañeros que vivieron y murieron juntos no hay arrepentimientos en mi corazón cercano a la muerte la mente de Rukia estaba extremadamente tranquila y extrañamente no había olas lado Yamamoto Motoyanagi Shige Koku mirando la madera en descomposición frente a él su viejo rostro estaba cubierto de líneas negras hoy tribunal de tutela 13 el nivel de capitán solo para el bosque inmortal bahía en el nivel de vice capitán solo hay unas pocas personas como Matsumoto Mesiju Crusade B y Shubininoki Nirvana estaba ocupada estudiando al exterminador llamado Isida Yurju que fue capturado Genmo Hyambaya luchó con el desastre del viaje y ahora la lesión no es buena el frente izquierdo de la aldea de Tamarín resultó gravemente herido y fue tratado Juro Ukitake dijo que estaba enfermo Donxian quiere morir el tinte azul muere Kyoraku Arumisu Orochibana Analie Ibangyafuyushiro Ichimaruyin e incluso ausentes sin motivo sin siquiera saludar en cuanto a las mil noches del bosque inmortal no importa me da dolor de cabeza pensar en él no a menudo Rukia fue colocada en una plataforma alta y luego lentamente se elevó hacia el cielo firmemente fijado en la parte superior todas las habilidades del cuerpo están prohibidas frente está envuelto en una venda especial y es un cuchillo cortante que es más grande que una persona Yamamoto Motoyanahisa Ichi Jekoku miró a Rukia Rukia ¿Cuál es tu último deseo? Rukia solo asintió levemente el accidente del viaje es solo para salvar a mis compañeros y después de que muera espero dejarlos vivir y dile a Lord Senye que cuide de mi hermana abajo Motoyanahisa y asintió levemente el inmortal Mubai ya estaba inexpresivo y sollozó levemente en su corazón ¿Cómo se puede evitar un desastre de viaje? Prométeselo ahora solo misericordia para los moribundos desde entonces Senyaki Chiyano expresó claramente que quería salvar a Rukia entonces no hará ningún movimiento simplemente hará lo mejor que pueda y cumplirá con su deber como capitán gradualmente las vendas de la doble costra están todas rotas mientras tanto una llama que destruyó el cielo y la tierra como si estuviera a punto de quemar la cúpula celestial se elevó hacia el cielo llenando todo el cielo en el aire condensado en un enorme fantasma de fénix de fuego sistema destroying de eagle king esta es la postura tras la liberación de la doble aniquilación el enorme fénix de fuego rugió hacia el cielo y su cuerpo emitió ondas de ki como si estuviera a punto de aplastarlo todo el rostro de Rukia sonrojado por la luz del fuego cerró suavemente los ojos ahora la colina de las muertes gemelas el ajetreo es intenso y el ambiente tenso Rukia también está a punto de llegar al momento crítico de ejecución pero una figura en la distancia directo a los ojos de todos bosque inmortal mil noches cuál es su propósito al venir a du in hills en el campo todos miraron la figura no muy lejos sentada perezosamente en lo alto del pabellón de las mil noches los pájaros gemelos rugieron ferozmente el fénix de fuego extendió sus alas tiñendo la mitad del cielo de rojo pero todo esto comparado con la figura a lo lejos es muy insignificante Rukia un destello de brillo brilló en sus ojos esta era la primera vez que veía a kyanje inmortal este gran hombre que está lleno de elogios en la boca el primer día del mundo del alma del cadáver poder de combate extremadamente poderoso sen yasama originalmente Rukia con el corazón muerto en ese momento la llama se reavivó en mi corazón la fría sensación de la muerte inminente también pasó silenciosamente pero gradualmente fue rodeada por una calidez tranquilizadora Kurosaki Ichigo que acechaba en las sombras apretó los puños con fuerza y miró al legendario instrucciones de la noche y es absolutamente imposible provocar la existencia aunque simplemente bebió perezosamente el impulso de todo el cuerpo no se perdió en lo más mínimo pero simplemente permaneció allí en silencio como si hubiera presionado una montaña en el corazón de todos no hay ningún respiro este es el poder del mundo del alma del cadáver la potencia suprema nadie sabe que hará ese bosque inmortal de rutina lo hará nadie puede creerlo él que siempre ha salado el pescado 633 vino aquí deliberadamente solo para ver el castigo su apariencia es el mayor factor desestabilizador que afecta la situación de todas las partes ejecución continúa los ojos de Yamamoto Motoyanahisa y se entrecerraron levemente y dijo sin lugar a dudas mientras tanto corte del alma pabellón de las mil noches inmortal walk y yacía pabellón sosteniendo una jarra de vino en la mano y bebiéndola de vez en cuando estos días inmortal walk to sand nix deambulaba por flowing sul street y el pabellón de las mil noches del sul garden acompañado por scarlet zen de vez en cuando los dos también juegan una partida de póker tres días seguidos inmortal walk to sand nix ha entrado en el estado de sabio cara de preocupación no te preocupes inmortal walk angel le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo perezosamente si la trama cambia debido a su efecto mariposa rukia se enfrenta a una crisis de vida o muerte entonces es hora de atacar después de todo la promesa que hizo definitivamente se cumplirá timbre el anfitrión jugó a póker con crimson durante tres días disfrutó de crimson y obtuvo el logro hermano estúpido no puedes entender a crimson deja que venga el hermano obtén recompensa yin yang win spell desbloquea el tercer hechizo el maldición del entierro celestial tercer hechizo las comisuras de la boca de inmortal wot kyan se levantaron ligeramente y el asintió hay un total de nueve mantras de viento yin yang anteriormente solo se desbloquearon los dos primeros hechizos maldición del miedo de las seis almas se yo el hechizo del sueño ahora el tercer mantra finalmente está aquí inmortal wot kyan y miró fijamente la introducción de la maldición del entierro celestial en el panel del sistema y entrecerró los ojos ligeramente esta es una amplia gama de daños a hoy puede controlar fenómenos celestes con un radio de diez kilómetros una lluvia de muerte cae del cielo cada gota de lluvia equivale a un golpe al nivel de un vice capitán puede decirse cualquiera que esté por debajo del nivel de capitán caerá bajo esta lluvia interminable además los enemigos asesinados por la maldición del entierro celestial se convertirán en soldados cadáveres controlados por ellos mismos y su fuerza es exactamente la misma que antes de estar vivos los enemigos asesinados por soldados cadáveres también se convertirán en soldados cadáveres puede decirse con este truco cualquiera que quiera utilizar el mar humano contra las tácticas perderá su efecto el hermano pequeño enviado siempre que no esté en el nivel de capitán se convertirá en un soldado cadáver controlado por el mismo bien inmortal walk and asintió con satisfacción scarlet sen a un lado al escuchar las palabras de inmortal walk and sus ojos estaban llenos de tranquilidad bastante seguro justo el siguiente momento de ejecución el fénix de fuego que rugió hacia el cielo fue bloqueado por un hombre que vestía un traje negro como boca de lobo con cabello amarillo mientras tanto la plataforma alta de la doble muerte se lleva a rukia lado inmortal walk to sand nix observó todo esto en realidad ahora kurosaki ichigo ha aprendido a sanar en cuanto a sana y kohi en la inteligencia de los dos días anteriores si quería irrumpir en la prisión de linkedin vai ya lo golpeó directamente hasta casi matarlo ahora que sus heridas han sanado participa en la operación para salvar a rukia pero es diferente al original esta vez isida yuriyu y otros no fueron liberados incluso ahora isida yulong todavía está haciendo este tipo de investigación cruel por parte de su nirvana más odiado el verdadero poder de lucha del grupo protagonista solo están yuruchi de nivel capitán kurosaki ichigo que ha alcanzado el límite de capitanía y el poder de combate del vice capitán asana y kohi teñido índigo está a punto de cargarse también las colinas gemelas estallaron con todo tipo de poderosas presiones espirituales y mortal wotous and nix bebió perezosamente y observó el fuego desde el otro lado su mirada estaba fija en shiraya kurumi el poder de lucha del capitán es solo baiya y el anciano yamamoto está destinado a ser peleado por kyorakua yukitake juro igual que el original el oponente de akuya sigue siendo ichigo kurosaki pelear contra ichigo kurosaki también es un crecimiento para shiraya como hermano mayor solo necesitas proteger a baiya en el momento adecuado en el espacio abierto al costado los ojos de yamamoto motoyanaji chonguo se entrecerraron levemente y su figura original se enderezó un poco aunque exteriormente parece no era más que un anciano corriente el mar es vasto una pequeña fuga es suficiente para hacer temblar el corazón de millones de personas ahora cambió ante el inmóvil inmortal kyanue después ojos agudos mirando de cerca a los dos orgullosos protegidos frente a él kyoraku arumisu yukitake juro ellos también participó en el rescate de rukia asumid la gran tarea de bloquear a yamamoto motoyanaji shi gekoku rukia no peca hasta la muerte solo atacamos por la justicia en nuestros corazones dos rebeldes incluso se ignora la justicia del mundo como podemos hablar de justicia en nuestros corazones chicos dejen que el viejo se sienta muy decepcionado siempre pensé que sería inmortal o octo usando nix quien haría el movimiento no esperaba yamamoto motoyanaji shi gekoku sacudió la cabeza al sacar el cuchillo cortante la parte superior del cuerpo de la ropa se hizo añicos revelando un cuerpo horizontal fuerte con músculos y cicatrices la mitad de la cúpula del cielo fue quemada locamente por las llamas rugientes el suelo se convirtió en magma formando un mar de fuego embravecido cuchillas que fluyen como fuego el ian slashing nife más fuerte y antiguo liberado aquí mientras tanto el otro lado dos figuras los persiguen y pueden alejarse cientos de metros en un instante no a menudo al detenerse en un bosque se apresuraron dos presiones espirituales de nivel de capitán una hermana real de piel negra que vestía una camisa amarilla y cabello morado atado en una cola de caballo miraba en silencio a la chica con flequillo aquí frente a ella abejas aplastadas anteriormente conocida como ayave es un noble subordinado de la familia formable courteard y descendiente de la familia de las abejas también antes el subordinado más destacado de yoruichi del patio de los cuatro arce abejas rotas hace cincuenta años el rostro de yoruichi era de disculpa hace cincuenta años escapó del reino cadáver con la actual legión kamenikizuke uraara dejó atrás a su mano derecha para aplastar a la abeja ahora verla de nuevo mil palabras pero sin palabras y ahogado no hace falta decirlo antes de que yoruichi pudiera terminar de hablar cruced b sacudió la cabeza para interrumpirlo mi misión ahora es simplemente derrotarte y capturar a la fugitiva rukia en el original el corazón está lleno de odio y la abeja rota y enojada ha desaparecido al bosque inmortal kyanye este gabinete que le da la mano como diputado durante cincuenta años enterrado en el mar de documentos todos los días ya había hecho que su corazón fuera más frío que el frío hierro del abismo el asunto entre yoruichi y ella desapareció hace mucho tiempo ahora mismo solo para hacer las cosas lea novelas violentas vaya a fail fiction network su jefe es solo inmortal wo kyanye frente yoruichi quedó atónito por un momento equivocado algo anda muy mal entonces de repente su cabeza se giró para mirar la parte superior del pabellón de las mil noches la figura perezosa que le hizo esa madera inmortal de las mil noches a la abeja rota apólisis cerradura celestial corta la luna la dura tierra amarilla explotó y la enorme presión espiritual destrozó todo como si fuera a cortar la cúpula celestial un chico de cabello amarillo vestido con un traje mortuorio negro sosteniendo un delgado cuchillo de corte negro como boca de lobo en su mano mirada dura mirando de cerca el bosque inmortal frente a él esa leyenda el hermano menor de senje kurumi solo estoy aquí para proteger a mis compañeros y no quiero pelear contigo habló solemnemente kurosaki y chigo su poder nació solo para proteger a sus compañeros si si el inmortal muda y ya insiste en bloquearlo tendrá que luchar cualquiera que se interponga en el camino para salvar a sus compañeros será derrotado pero el inmortal muda y ya simplemente negó levemente con la cabeza la familia del bosque inmortal es la defensora de las reglas del reino del alma cadáver incluso si te dejo ir rompe las reglas en el reino del alma cadáver quien temería las reglas y las respetaría dicho senbon sakura en su mano fue liberada de repente dos figuras una negra y otra blanca solución senbon sakura keiyan boom innumerables flores de cerezo rosadas dispersos hacia kurosaki hichigo cada pétalo tiene bordes afilados reunidos en un bulto como una picadora de carne gigante para aplastarlo todo no a menudo el jinete negro hichigo cayó a favor del viento apretando los dientes y luchando por sostenerse y un sudor del tamaño de un frijol brotó de su frente las muñecas tiemblan levemente cero cuchillos cortantes todas las manos afuera heavenly lo que slashing moon aumentó enormemente su velocidad y pudo suprimir al inmortal mubai ya en el momento de la solución inicial pero una vez solucionado el blanco la brecha en el poder duro no se puede cubrir con sangre hey hichigo es realmente vergonzoso de repente sonó una voz perezosa y las pupilas de purosaki hichigo se contrajeron violentamente próximo momento la máscara que parecía un esqueleto pálido cubrió instantáneamente todo el rostro de hichigo kurosaki la media luna originalmente clara también se ha vuelto oscura y profunda el poder espiritual a su lado es aún mayor barriendo todo y cubriendo el cielo es tan profundo como la tinta te mostraré lo que es el combate real cielo creciente chon kurosaki hichigo el vacío en el cuerpo despierta en este momento manipuló su cuerpo boom dos figuras entrecruzadas una enorme presión espiritual se desbordó locamente solo por un momento la tierra se hizo añicos el frenético poder espiritual se dispersó y revoloteó y el mundo entero cayó en un sonido de destrucción feroz y creciente jajajajaja esta es la verdadera batalla hichigo eres realmente demasiado débil este tipo de poder te es dado que desperdicio void by se rió salvajemente y el cuchillo cortante en su mano se inspiró en el tigre y el tigre bailando en su mano como un gran molino de viento bloquea las flores de cerezo que se aproximan mientras tanto corriendo locamente hacia shiraya cuya cabeza está llena de sudor y respirando con dificultad nivel de capitán pero eso es todo jajajajaja ríete salvajemente la luna cortante de la cerradura celestial tembló locamente y en un instante la densa sombra de la espada envolvió toda la madera inmortal de blanco mientras tanto en el bosque el campo de batalla está en ruinas por todas partes hay tierra destrozada árboles gigantes que han sido partidos en pedazos el furioso poder espiritual se extendió a voluntad en el piso decenas de muertos densamente tendidos la élite del segundo equipo en sólo un instante yoruichi los resolvió todos las dos figuras se enfrentaron y una fuerte aura surgió de sus cuerpos instantáneo yoruichi se quedó mirando la abeja aplastada instantáneamente y la ropa sobre sus hombros y espalda explotó una sonrisa relajada en su rostro este movimiento que fusiona golpes blancos y caminos fantasmas fue desarrollado por ella hace décadas ella es el fundador de instantáneos es inútil crush ve tu ataque no tendrá el más mínimo efecto en mí justo ahora no he usado la teletransportación para luchar contra ti lado opuesto la cara de la abeja aplastada permanece sin cambios y la presión espiritual sobre su cuerpo mejoró aún más sus hombros y espalda explotaron y su ropa se rasgó aún más una fuerza aún mayor la envolvió extremadamente instantáneo el campo de batalla boom el sonido de explosiones rotas el intercambio de presión espiritual y el sonido del lanzamiento del camino fantasma son infinitos no a menudo yoruichi cayó al suelo débilmente sin rastro de fuerza la confianza anterior se ha ido en sus ojos mostró una expresión extremadamente sorprendida su instantaneidad reprimido extremadamente instantáneo qué diablos yoruichi este es el movimiento que senyazama inmortal me enseñó crush ve miró fijamente a yoruichi sin expresión mientras tanto las comisuras de la boca se contrajeron ligeramente 3 4 al principio cuando vio la apertura extrema de las mil noches del inmortal world la abeja rota se sorprendió y quiso aprender todos los días después de lidiar con pesados deberes oficiales también tiene que servir a inmortal world to us and nils y cumplir con cualquiera de sus requisitos esta solicitud son 10 años quien ya finalmente entró a su oficina una noche y se contó algunos misterios del instante extremo aunque la apertura instantánea extrema es un movimiento que solo lore immortal world chile este talento puede usar por completo es necesario cantar de manera compleja y el gran camino fantasma después de temblar en el bosque inmortal mil noches sama la velocidad de excitación es decenas de veces cientos de veces mayor pero incluso si solo aprendió un poco de pelaje integró la teletransportación en la apertura instantánea extrema apresuradamente la operación del camino fantasma en este tipo de enfrentamiento entre maestros es crucial yoruichi puede ser derrotado fácilmente por las mil noches yoruichi yacía en el suelo su pecho palpitaba ligeramente y una sonrisa irónica apareció en la comisura de su boca originalmente simplemente pensé que no lo había visto en décadas y que la brecha con Toussaint se hacía cada vez más grande no esperaba eso incluso sus subordinados originales se superan a sí mismos después de convertirse en el vicecapitán de inmortal Wotow Sandmigs mil noches del bosque inmortal aterradoras el otro lado la densa sombra de la hoja presionó la madera inmortal Bahía hacia atrás una tras otra la presión espiritual sobre su cuerpo se volvió cada vez más débil y un rastro de palidez apareció en su hermoso rostro inmortal Muvahía tu derrota está decidida realmente quiero ver qué fuerza tiene tu hermano Vain se rió con arrogancia la cerradura del cielo cortó la luna y bailaba impermeable pero el siguiente momento Din no se corta nada rompiendo el victorioso candado celestial del enemigo y cortando la luna y fue detenido suavemente por un dedo delgado incluso si se usa con todas tus fuerzas no puedo hacer que ese dedo tiemble ni lo más mínimo tu arrogancia no tiene nada que ver conmigo pero lastimaste a Bahía no me gusta qué en el campo de batalla las pupilas blancas se contraen violentamente la risa maníaca en su boca se detuvo de repente la cerradura del cielo cortó la luna como si hubiera cortado diez mil años de hierro frío hace un sonido ensordecedor de oro y hierro chocando una fuerza incomparable golpeó el brazo blanco explotó repentinamente debido al enorme contragolpe carne y sangre sangrientas salpicadas por todas partes en frente de él apareció una figura lánguida el rostro es hermoso como si fuera un logro natural la apariencia del inmortal Mubayya es 80% similar a él meramente los dos tienen temperamentos muy diferentes el temperamento de Baysay es profundo y firme y esta persona es perezosa como si fuera indiferente a cualquier cosa incluso Crescent Montian Chong de quien estaba orgulloso no podía permitir que su expresión cambiara en lo más mínimo ahora simplemente estiró un dedo delgado simplemente deten al Crescente a Ben Lichon que golpeó con todas sus fuerzas abominable Voidvai rugió sus músculos temblaron salvajemente incluso se hizo todo lo posible el candado celestial que era irrompible estaba en silencio no hagas ni un centímetro esa cifra es como una montaña magnífica camina delante de ti y detena una hormiga que quiere trepar trasero Wanmuakuya simplemente observe en silencio bloqueando frente a él como el pilar Optimus aislando la sombra de todas las figuras el hermano mayor que siempre ha desafinado no pude evitar parecer aburrido no muy lejos en el bosque esta es la presión espiritual de mil noches Yoruichi se había recuperado un poco se puso de pie temblorosamente su figura brilló y llegó directamente al borde del campo de batalla de Voidibaila siguieron las abejas aplastadas no a menudo tres figuras aparecieron a la vista Shiraya ya se había retirado a un lado en el centro del campo de batalla la cara blanca estaba envuelta en una máscara de huesos blancos el cuerpo exuda una enorme presión espiritual impresionante negra como boca de lobo y profunda todas las nupes estratos del cielo han sido derrotadas la tierra está destrozada y el poder espiritual está salpicando mira su poder hay un pico a nivel de capitán meramente una blancura tan brutal fue detenida suavemente por un dedo delgado y mortal Wotousand Ning solo hizo un ligero movimiento ya es el límite de la nada esos son Chiya Ichigo Crusade B y Yoruichi miraron estupefactos a las dos figuras en la distancia sus pupilas se contrajeron violentamente Ichigo Kurosaki como llegó a ser así esa máscara es una máscara completamente virtual 02 mire su presión espiritual y su estado maníaco ha sido manipulado por el vacío pero y lo que es más todo el mundo sabe Immortal Wotousand Ningx es poderoso y la potencia absoluta del mundo del alma del cadáver pero quien lo hubiera pensado un dedo de él puede resistir el poder de combate del pico de nivel de capitán esta es una increíble presión aplastante absoluta ahora corte del alma la multitud estaba en pleno apogeo Kyora Kwarumi Yukitake juro que retienen a Anaten Madbone y Piscesri en este momento están luchando por apoyar la ofensiva de Yamamoto Motoyanagi Shigekoku tenía la frente cubierta de sudor y el traje mortuorio de su cuerpo también estaba hecho jirones y jadeaba en busca de aire frente Yamamoto Motoyanagi Shigekoku sosteniendo una espada que fluía como fuego llamas rojas brillantes y perforantes llenaron todo el cielo era como un poder celestial suficiente para hacer temblar a toda la corte del alma solución todo en Vientiane se convierte en cenizas y la espada es como fuego todos ellos puedes sentir que este lugar es como una erupción volcánica un calor abrasador una enorme presión espiritual irresistible esta es la presión espiritual del nivel de capitán general la parca más fuerte de mil años Motoyanagi Shai el nombre representa el límite de la muerte la cima insuperable bajo esta presión espiritual así como el cuchillo cortante del sistema Ian más fuerte y antiguo la coerción de hojas que fluyen como fuego incluso Kyora Kwarumisu y Ukitake Juro de nivel capitán fueron aplastados con locura solo puede apoyarse en una ofensiva tormentosa pero el siguiente momento una presión espiritual familiar pareció destrozarlo todo parece una montaña pesada en el corazón aparecer las llamas que se extendían por toda la cúpula celestial se hacían añicos constantemente en su lugar había una presión espiritual que contenía una agudeza extrema imprime al instante toda la cúpula del cielo rojo medio brillante como el fuego la otra mitad afilada e incomparable la presión espiritual reascendente no es inferior al nivel del capitán general lado Kyora Kwarumi yukitake Juro todos con los ojos muy abiertos miraron fijamente al cielo cubierto de fuego y agudeza nivel de capitán esta presión espiritual es el bosque inmortal mil noches disparó ¿por qué disparó? ¿quién es el oponente? lado opuesto la figura de Yamamoto Motoyanahisa y Shigekoku también se detuvo por un momento mirando la deslumbrante y deslumbrante cúpula del cielo y había un poco de emoción en su viejo rostro el adolescente que bebía y pescaba todos los días y actuaba sin escrúpulos ya hemos crecido hasta tal punto todo el jardín del alma todos quedaron impactados por este espíritu agudo y todos se estremecieron bajo ese glorioso poder celestial mil noches del bosque inmortal espantoso isla del lago sala central 46 un hombre con gafas de montura cuadrada y un rostro tan suave como una brisa primaveral estaba de pie con las manos entre las manos mirando en silencio por la ventana el cielo lleno de fuego y agudeza no había tristeza ni alegría en su rostro y sus ojos eran tan profundos como un abismo detrás entrecerrando los ojos Ichimaru Jin que siempre tenía una sonrisa en la comisura de su boca finalmente no pudo contenerse y las comisuras de su boca se movieron ligeramente en ese momento Donxian quiere que muerte tan injusta quien hubiera pensado que Immortal Wotus and Nils realmente había alcanzado el nivel de capitán incluso su fuerza se puede comparar con la de Yamamoto Motoyanagi Saishi Hekoku aire esa presión espiritual igualada es la mejor prueba pero una madera en descomposición tan poderosa mil noches tal vez deja que el tinte índigo se ponga un poco celoso plata está por comenzar Lan Ran retiró la mirada y sonrió levemente de repente desde el mundo exterior entró corriendo una niña pequeña con una cabeza esférica Inamori Momo al ver el tinte azul los ojos brillan con un brillo deslumbrante no muy a menudo Inamori cayó sin fuerzas al suelo la sangre que goteaba como un arroyo en todas direcciones se reunió en un lago hecho de sangre sus ojos estaban llenos de una increíble incredulidad y el dolor de haber sido traicionado por la persona en la que más confiaba el siguiente momento un Iván y a fujusiro vestido con un traje mortuorio negro cabello plateado y ojos azules y llevando un cuchillo largo lleno de quifrío entró corriendo mirando todo esto con asombro azul teñido de azul ¿por qué? Lan Ran sacó el cuchillo y le arrojó sangre sigue siendo lo mismo meramente la sonrisa en la comisura de su boca ha desaparecido y sus palabras son suaves el anhelo es la emoción más alejada de la comprensión abominable tú Don Silan sen sonó de repente sacó la pastilla de la rueda de hielo y un par de ojos ya estaban llenos de ira sin fin la coerción a nivel de capitán es una locura llena todo el espacio el aire frío sobre la píldora de la rueda de hielo se desbordó congelando todo el aire circundante aire incluso hay un toque de copos de nieve etéreos blancos este es el cuchillo cortante más fuerte del sistema de hielo la píldora de la rueda de hielo eso es todo como no podía saber que Lan Ran había desertado pero enfrentate a todo Lan Ran simplemente levantó la cabeza y un par de ojos se abrieron en todas direcciones la presión espiritual a nivel de capitán no podía hacer que su estado de ánimo fluctuara en lo más mínimo las palabras aún eran suaves Don Xero no digas palabras descabelladas esto sólo revelará tu debilidad solución píldora de la rueda de hielo del gran loto rojo lea novelas violentas simplemente vaya a Failu Fiction Network boom la presión espiritual junto a Don Xilang aumentó de repente condensado en un par de alas cristalinas detrás de él exudrando un ala enorme fría y penetrante cada corte viene con una habilidad de hielo incomparable el siguiente momento pof la sangre salpicó y Don Xero miró el cuchillo cortante que penetró su cuerpo y sus ojos se iluminaron con incredulidad la presión espiritual sobre su cuerpo se desinfló directamente como una pelota de cuero y toda la persona cayó sin fuerzas al suelo Lan Ran realmente eres tú sonó una voz femenina con trenzas de cabello negro y duansi valie de aspecto gentil su expresión era extremadamente solemne en ese momento antes Orochimaru ya ha descubierto lo inusual del cadáver teñido de azul y algunas sutilezas siempre tienen la sensación de que no se pueden explicar pero como no hubo pruebas concluyentes no se informó al decimotercer equipo de guardias de la corte ahora el tinte azul tiene tanta audacia atrévete a traicionar abiertamente al decimotercer equipo de guardián court y traicionar al reino del alma cadáver incluso la reorganizada sala central 46 también fue asesinada por él ah o no ana si fuera otra persona podría molestarme un poco Lan Ran todavía parecía gentil con una sonrisa en sus labios que controlaba todo pero su respiración se volvió como un abismo es como una piscina fría y sin fondo mientras sus mes serás inhalado directamente en el mundo del alma del cadáver a excepción de inmortal Wotous and Nils todo el poder de combate superior ha caído en su espejo solo el bosque inmortal mil noches es el mayor factor inestable en esta batalla Kiyu no Analie esta espada 8 original sacó lentamente la carne Shizuku se pilla y partió el tinte azul por la mitad con una espada la hoja atravesó abrumador el nivel de Kendo está lleno de una atmósfera asesina que es muy diferente de su estilo gentil los días de semana pero tan lejos como el ojo puede haber solo un fantasma que lentamente se disuelve ¿dónde está la sombra de la añil? Yongin paga a todos los miembros del decimotercer equipo de la corte guardiana Lanran se emotinó iré a informar al capitán Yamamoto así como a Senyakurumi solo ellos tienen la fuerza para detener a Lanran las cejas de Orochibana se fruncieron con fuerza motín de animación suspendida con tinte azul cogió a todos con la guardia baja corte del alma va a ser un gran desastre mientras tanto cielo creciente chon cielo creciente chon cielo creciente chon Voidvai parecía loco y el tigre y el tigre bailando con el cuchillo en la mano eran como un molino de viento en el aire la presión espiritual negra como la tinta aumentó locamente innumerables medias lunas de tono negro con un aura de destrucción incomparable se precipitaron hacia la figura perezosa no muy lejos ahora inmortal Wokian no se inmutó pero solo le dio una palmada en el hombro a inmortal Mubaiya la otra mano como ahuyentar moscas agitó suavemente retumbar la colosal presión espiritual penetró los cielos y la tierra y cada brisna de presión espiritual llevaba el aura más violenta y aguda el aura gigantesca y aguda cubre toda el área la presión espiritual de tono negro junto a Voidvai fue suprimida se disuelve lentamente en lo invisible solo en un instante el mundo entero está claro la oscuridad original como la tinta que destruyó todo la luna creciente Tian Chong fue aniquilada en un instante derrota fuerte esa mano ordinaria como la mano de los cielos contiene un poder colosal y aterrador cualquier ser vivo solo pueden temblar no muy lejos abeja aplastada y Yoruichi frente a esta presión espiritual absolutamente poderosa grandes gotas de sudor frío cayeron sobre sus frentes con ojos solemnes mirando la figura celestial e inigualable en el campo de batalla la batalla de la parca es la batalla de la presión espiritual cuando la presión espiritual de una persona adquiere una postura absolutamente aplastante sin importar qué movimientos use el enemigo ni siquiera las defensas más instintivas pueden romperse esta es la brecha esencial en la fuerza y ninguna habilidad puede compensarla abominable debajo de la máscara las pupilas blancas se contrajeron violentamente las comisuras de la boca se movieron levemente y los brazos que sostenían la luna cortadora de la cerradura celestial temblaban levemente el cuerpo estaba cubierto de sangrientas heridas de horror y toda la persona parecía temblorosa todos sus ataques frente a ese hombre todos fueron aniquilados en un instante la invencible carrera del cielo creciente no tiene ningún efecto incluso solo las consecuencias de la emanación de ese hombre fueron suficientes para lesionarse gravemente eso es todo como no podía saber que ese hombre era el hermano del inmortal Mubaiya mil noches de decadencia él llega al final que pervertido es esta la superpotencia del reino del alma cadáver eh Ichigo tu poder es mejor devolvértelo Voidvai sonrió torpemente y la máscara de hueso blanco de su rostro se desintegró lentamente tienes que correr de inmediato escóndete en Ichigo Kurosaki mientras tanto la propia conciencia de Kurosaki Ichigo se está recuperando gradualmente un rugido sangriento salió de su boca rasgando frenéticamente la máscara de hueso de su rostro g para que 340 no sea controlado por el vacío ¿quieres correr? el rostro de inmortal Wookianje era perezoso tomó un sorbo casual de vino y se balanceó como un borracho que acaba de salir de una licorería Zen un cuchillo cortante con patrones negros y rojos y un mango dorado apareció en su mano tan pronto como apareció el espacio junto a él explotó como vidrio roto revelando grietas espaciales negras presionadas y de tono negro el cielo está roto afilado es el cuchillo cortante más fuerte todo es imparable y todo en las 9 montañas y los 8 mares no ha sido talado el siguiente momento las líneas negras y rojas del cielo están extrañamente fusionadas y entrelazadas pegajoso es como un dios llorando sangre el cielo y la tierra están en silencio y los dioses están a oscuras todo el cielo se volvió completamente blanco en el centro cuelga una media luna escarlata era como si la sangre y las lágrimas dejadas por los dioses fueran rociadas sobre esta cúpula celestial blanca al final susurró inmortal Wookianje suavemente postura tranquila ojos vagos simplemente parado allí en silencio representa el poder de matarlo todo un pináculo insuperable de aniquilación el siguiente momento el bosque inmortal mil noches sostuvo el todo celestial roto y lo agitó ligeramente todo está oscuro el mundo atrapado en la quietud sin agudeza sin fuerza solo un patrón completamente blanco negro rojo que caminaba sobre él se cortó ligeramente el impulso no es majestuoso e incluso es fácil pasarlo por alto pero pero contiene el poder de las reglas que pueden hacer que la gente se arrodille y se rinda y sus corazones se hagan añicos esta es una regla absoluta una ley absoluta envuelta en un ki agudo e incomparable basta con aniquilarlo todo matarlo todo el tiempo y el espacio son imparables incluso si hay reglas diferentes cuando encuentres este tipo de poder serás cortado fácilmente momento Kurosaki Ichigo que estaba luchando y aullando estaba extrañamente quieto la luz blanca del cuchillo mezclada con patrones negros y rojos se sumergió en su cuerpo y una gran área de niebla negra emanó repentinamente de su cuerpo su poder colapsó como una pelota de cuero desinflada en el cuerpo la voluntad que representa el vacío así como el poder del vacío y el dios de la muerte fue fácilmente aplastada y destruida sin siquiera un terrible aullido el tío Chop Mo por otro lado se encogió en un rincón temblando mientras observaba la figura que era fácilmente penetrada por el vacío la espalda estaba mojada por el sudor frío eso es extremadamente agudo cortando todo poder de gobierno incluso puede matar por la fuerza a Ichigo Kurosaki el poder del vacío y el dios de la muerte y el vacío en el cuerpo tres reinos desde la creación del mundo solo inmortal Wotousand Nings ha podido hacerlo este ha alcanzado el nivel de los dioses verdadero arte inmortal Wotousand Nings si este tipo de poder se desarrolla aún más me temo que realmente podrá alcanzar el reino de los dioses ascendentes las abejas rotas y Yoruichi a un lado habían estado petrificados durante mucho tiempo y sus bocas estaban muy abiertas y no podían emitir ningún sonido coerción clávalos hasta la muerte esvástica no solo una fracción del poder de la solución de la esvástica inmortal Wotousand Nings no gritó el lenguaje de la liberación esto significa que su capacidad de comprensión es incluso más poderosa que esto más 80 Más 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 más